Estimados amigos, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Roberto Guadalupe. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener un webinario más. Webinario acerca de la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a analizar ambos mercados. Vamos a hacer también una clase introductoria. El curso que estamos iniciando el día lunes 10, en dos días. Los talleres de agosto, cuatro talleres de agosto. Ya tuvimos talleres en julio, cuatro talleres de julio. Acabamos el lunes anterior, justamente analizando ambos mercados. Bolsa de Valores de Lima y Bolsa de Valores de Nueva York. Y vamos a continuar con la misma idea el día lunes. Vamos a continuar entonces con las acciones que hemos estado analizando. Son valores del mercado, oportunidades de inversión. Cuando los mercados den entrada. Y también valores sugeridos por los participantes, ¿no? Los inversionistas tienen en su cartera, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que nosotros hemos hecho durante los talleres de agosto, con de julio, ¿no? Vamos a continuar el día lunes también. Hoy día entonces vamos a analizar ambos mercados. Vamos a hacer un conversatorio, un conversatorio libre. Vamos a también a analizar valores que a ustedes propongan, ¿sí? Y vamos a hacer, como les digo, una clase introductiva también, ¿no? Lo que vamos a hacer en los talleres a partir del día lunes. Amigos, entonces, bienvenidos todos. A ver, a ver, me dice si están escuchando. Sí, sí me están escuchando, ¿no? Me dice que no están escuchando. Sí se escucha bien. Se escucha, perfecto, perfecto. Perfecto, amigos. Amigos, buenas noches entonces. Perfecto. Señor José Jauregui, Señor Justo, Arnaldo, Señor Céspedes. Señor Aberta, Señor Carlos Martínez, Señor Carlos Tipán. Bueno, Señor Jorge Fernández, Lucas, Martín Camacho. Hoy día también presenten muchos miembros de la Comunidad Global Bolsa, ¿no? Sí, miembro de la Comunidad Global Bolsa. También felicitar, pues, al señor Miguel Zambrano, ¿no? Segundo lugar en el torneo. Best Trader acabó el 31 de julio en la ciudad de Nueva York, ¿no? Miembro de la Comunidad Global Bolsa, ¿sí? Torneo que terminó el viernes 31, ¿no? Estamos entonces en la Comunidad Global Bolsa muy contentos del desempeño de nuestro compatriota, ¿no? Nuestro miembro de la Comunidad, Miguel Zambrano, ¿sí? Y también vamos a estar presentes en el torneo que se inicia en septiembre, ¿no? Hay cuatro torneos que realizan. Los miembros de la Comunidad Global Bolsa estamos participando, ¿no? Tenemos un segundo lugar, justamente Miguel Zambrano. También un tercer lugar, el señor Junior Hidalgo, en el torneo anterior. Y, bueno, este... Que les habla dos veces en primer lugar, ¿no? Sí, en el primer lugar el año pasado, ¿no? Y, bueno, vamos a continuar así, de esta manera, pues, entrenándonos, entrenándonos y ganando torneos, ¿no? Ganando torneos en la Ciudad de Nueva York, ¿no? Es, digamos, un beneficio de la Comunidad Global Bolsa, ¿no? Estamos participando en estos torneos y siempre, pues, dándonos la mano. Es bueno, ¿no? Es muy bueno participar en esos torneos para practicar y estar preparado luego para las inversiones reales, ¿no? Entonces, así, amigos, vamos a continuar el torneo de septiembre, ¿no? Si ustedes quieren ver este torneo, es así, ¿no? Van a esta página. A ver, a ver, a ver. Así, uno. Esta es. Más adelante, les voy a dar un código, los miembros de la Comunidad Global Bolsa, de descuento, ¿no? Un código de descuento que los organizadores, Das Trader, justamente, me da para los miembros de la Comunidad Global Bolsa, ¿no? Acá está, ¿no? Sí. Esta es la página. Bueno, acá estoy yo. Una foto en el Nasdaq. Y acá está el ranking, ¿no? Ahí vamos a ver si continúa el ranking. Último torneo, ¿no? Acabó este viernes. Vamos a ver. Sí, pues, acá está. Ves, 4, 5, 8, Global Bolsa, Comunidad Global Bolsa, acá. Con 31 mil dólares, ¿no? Es la rentabilidad. Durante el mes de julio, ¿no? Durante el mes de julio. Con 100 mil dólares hipotéticos, ¿no? Señor Junior Hidalgo, el puesto número 2. Y acá están las demás comunidades, ¿no? Acá también hay un miembro de la Comunidad Global Bolsa en el cuarto lugar, ¿no? Segundo y cuarto lugar. Que justamente esos son torneos internacionales, ¿no? En acciones y ETFs, ¿no? Entonces, esta página, ¿sí? Vea los requisitos del nuevo torneo de septiembre, ¿no? Son cuatro torneos al año que estaban realizando, que están realizando en cada temporada del año, ¿no? A ver, ¿cómo viene en septiembre, no? Acá está en septiembre. Y acá están todos los requisitos, ¿no? premios, sponsors, ¿no? Acá está el sponsor principal, que es justamente el Nasdaq, ¿no? La Bolsa Electrónica de Nueva York, ¿no? Es algo muy interesante, amigos, ¿sí? Perfecto. Bien, amigos. Entonces, arrancamos, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos, estimados amigos. Buenas noches a todos. Arrancamos, entonces, ¿no? Cualquier consulta que usted tenga por el chat, ¿sí? El chat. Arrancamos. Amigos, entonces, miren. Lo que nosotros hemos estado haciendo, lo que hemos estado viendo en la Comunidad Global Bolsa y en los talleres de agosto, o en los talleres de julio, hemos estado esperando que el índice estándar Ampour 500, ¿sí? La Bolsa de Valores de Nueva York nos dé entrada, ¿no? Nos dé entrada. Lo que nosotros esperamos es un escenario similar a este, ¿no? Así, esperamos de esta manera que esté el mercado. Vale decir, esta media de 30 semanas apuntando al alza, ¿no? La media de 30 semanas viene a ser esta línea de color azul. Acá dice media de 30 semanas, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta cuando esta media de 30 semanas apunta claramente al alza. Ojo, claramente, digo. ¿Sí? Claramente al alza se inicia una tendencia. Alcista de mediano plazo, ¿no? Acá la media apunta a la baja. A ver, voy a remover esta. La media apunta a la baja, ¿no? Esto es a finales del 2015. Y luego en el 2016 se apunta al alza, ¿no? O sea, acá tenemos que esta media apunta al alza. Un momento de invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Esto es en el año 2016. Vemos que cada vez que se cae, se cae el mercado, toma como piso a esta media, ¿no? La media de 30 semanas. Es, digamos, nuestra media de piso natural en tendencia alcista, ¿no? O sea, lo que requerimos acá es que esta media apunte al alza claramente, ¿no? Esto es en el año 2016, 2017. Miren. Igual, el 2018, ¿no? Miren la media, rebota. Por acá, esta media apunta otra vez a la baja, ¿no? En el año 2019. O sea, es momento de no estar justamente en el mercado, ¿no? Y luego el 2020 empieza otra vez a subir el mercado, ¿no? En el año 2019. Otra vez toma como piso a la media de 30 semanas cada vez que cae, ¿no? Pero la idea es que esta media apunte al alza. ¿Sí? Acá tenemos la caída de marzo, ¿no? Esta es la caída de marzo de acá hasta acá, ¿no? Justamente por debajo de la media, ¿no? Y lo que está haciendo el mercado es otra vez está hacia arriba de la media. Hacia arriba de la media. En estos momentos, ¿no? Pero esta media aún no apunta al alza. Lo que está es lateralizado, ¿no? Necesitamos entonces que esta media apunte al alza de esta manera, ¿no? ¿Sí? En las próximas semanas esta media apunta así al alza como estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, amigos, vamos a volver a ingresar al mercado con una visión de mediano paso. Estaría siendo, pues, lo mismo que aquí en este punto, ¿no? ¿Sí? Este punto ya está apuntando al alza o por esta zona. Igual, ¿no? O sea, después de una caída, igual por acá, ¿no? Igual sería por acá. Así de esta manera, ¿no? Después de una caída de la media empieza a acabar una subida, ¿no? Igual por acá. Esperamos acá este punto, entonces, ¿no? Acá también. Y a la fecha lo mismo, ¿no? Cosa que aún no está sucediendo, ¿no? Cosa que aún no está sucediendo. Entonces, amigos, ese es el momento que estamos esperando, el momento técnico, ¿no? La media de 30 semanas apunte al alza. Lo que nosotros hemos visto, el mercado se mueve de esta manera en el tiempo, ¿no? El mercado cae, luego sube, lateraliza en la parte superior y luego vuelve a caer. Luego volver a repetir el escenario anterior, ¿no? Este es un ciclo bursátil, ¿sí? Un ciclo bursátil. Suele durar algunos años, ¿no? Varios años al alza. Acá estoy justamente haciendo lo mismo, ¿no? Miren. Ahí acá, situación similar. Lo que estoy dibujando y luego empieza acá dos años al alza. Fíjense. En este caso lateralizó, cayó poco, volvió otra vez a subir, ¿no? O sea, eso es lo que estamos esperando, que esta parte apunte al alza, ¿sí? Para volver a ingresar. Ese cuenta que tenemos, tenemos, cuando esto sucede, ¿no? Cuando esta media empieza a apuntar al alza, acá tuvimos un año al alza y acá tuvimos dos años al alza. Eso es mediano plazo, ¿no? Tiene un año de meses y algunos años, inclusive. Eso es lo que estamos esperando, porque si usted mire otra vez esa media está lateralizada, ¿no? Si nosotros ponemos una lupa, ¿no? Lo vemos bien al detalle y vamos a ver recién que sí, efectivamente, está subiendo, ¿no? Acá en este rectángulo que sale, vemos que la media de 30 semanas dice 3.023. ABG 30, 3.023. Semana anterior, 3.020. Acá, 3.019. Acá, 3.020. O sea, acá bajó, ¿no? O sea, ligeramente está apuntando al alza. Eso sí. ¿Ha superado este techo anterior? Efectivamente sí, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno, ¿sí? Pero estamos exigiendo que esta media apunte al alza, ¿no? Lo que hemos hecho también es lo siguiente, ¿no? Hemos puesto una media adicional, la media de 7 semanas, ¿no? Donde nos ayuda a seguir más de cerca los precios. Voy a ponerlo de color rojo, ¿sí? Ahí está. Acá está. Esta es la media de 7 semanas. Efectivamente sí está apuntando al alza, ¿no? O sea, la posición alcista de las medias sí está. Esta es una posición alcista de las medias, ¿no? Después de la caída que hubo por esta zona, ¿sí? Muy similar a la actual, ¿no? ¿Se cuenta? ¿Qué es lo que vino? Vino este escenario, ¿no? El escenario donde ambas medias apuntan al alza, ¿sí? Y la media de color rojo está arriba de la media de color azul, ¿no? Esa es la situación normal, ¿no? O sea, la media de más corto plazo tiene que estar arriba de la de 30 semanas, ¿no? Este es el momento que estamos esperando, ¿sí? ¿Se cuenta qué? Lo que necesitamos entonces es tener un poco más de paciencia y esperar que esta media azul apunte al alza claramente, ¿no? Algunos inversionistas me dicen lo siguiente, pero las acciones van a estar mucho más altas. No necesariamente. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando los precios están arriba de estas dos medias calan los precios hacia arriba, ¿no? El promedio. Pero se cuenta que cuando sube el mercado, ¿sí? Cada vez que cae toma como base a la media de siete semanas, ¿no? O sea, no sería extraño que haya un momento más, algunas semanas más en lateralización, ¿no? Posiblemente así, ¿no? Mientras vaya lateralizando, o sea, es una alternativa, ¿no? Mientras vaya lateralizando, entonces la media de treinta semanas va a apuntar al alza, ¿no? ¿Sí? Pero hay que esperar entonces que esta media de treinta semanas apunte al alza. Como les digo, es posible que lateralice, o sea, que no suba algunas semanas o suba muy poco, sí, es posible. Es posible que siga subiendo de esta manera, también, claro que sí. Pero en este momento, entonces, nos falta que esta media apunte al alza. O sea, nos estamos preparando un escenario, ¿no? Un posible escenario similar a lo que sucedió por acá, ¿no? Acá duró cuánto? Aproximadamente un año entre zigzagueos, ¿no? Ya por acá, o sea, después de la caída, como sucedió acá, ¿no? Vimos también esta subida, ¿no? Desde acá, desde acá hasta acá. Eso duró dos años, un poco más de dos años. O sea, estamos, vamos a tener mucha paciencia esperando un escenario como esto o como esto, ¿no? O en todo caso, como el que está aquí, ¿no? Miren, cae por acá, ¿en cuánto tiempo estuvo al alza, ¿no? Uno, dos, tres años al alza. ¿Sí? Quiero que entiendan lo que estoy haciendo, amigos, ¿sí? Tres años, acá, al alza, o sea, la media de 30 semanas apuntando al alza, luego cae, ¿no? Acá tenemos uno, casi dos años al alza, dos años, son dos. Dios, quiero que me sigan la idea, ¿sí? Dos años al alza, acá viene la caída, ¿no? Acá está la caída, ¿sí? La caída previa acá, ¿sí? La otra caída previa está acá, ¿sí? Y la otra está acá, ¿no? La reciente. Perdón, perdón, perdón. Acá, esto ya duró un año, ¿no? Un año al alza. Un año. Fíjense la media. Ahora, pues, también tenemos la otra caída, ¿no? El otro círculo pondríamos así, ¿no? Lo que pasa es para que lo vea bien, ¿no? ¿Sí? Lo que estamos esperando, entonces, son estos posibles escenarios, ¿no? El último dura un año, dos años, tres años. Y si esta media apunta al alza en las próximas semanas, vamos a ver a saber cuánto va a durar, ¿no? Con antecedente tenemos uno, dos y tres años. Ciencia. O sea, eso es lo que hay que exigir, amigos, ¿sí? Lo que pasa, amigos, es que no hay que ignorar la caída que hubo en marzo, ¿no? Esta caída fuerte que hubo en marzo de acá hasta acá. Es una caída de 35%. Este tipo de caída no se ha visto desde el año 2008, ¿no? Desde la crisis de las hipótesis, ¿no? Desde acá. Acá hubo 55% de caída, que es fuerte. Luego las demás caídas que están por estas zonas, miren, por acá, por acá, miren, mírenlo bien, por favor, amigos, ¿sí? Por acá, miren, desde el año 2010, por acá, no superan el 20%. Acá recién, el 35%, ¿no? O sea, fue así, ¿no? Menos 55%, menos 55% fue aquí, ¿no? A ver. Acá. La crisis de las hipotecas. Y luego la caída más fuerte desde ese momento, ¿no? La fecha justamente es la actual, es menos 35%, ¿no? Las demás, los otros círculos, los otros círculos, los que están acá, no pasaron el 20%, no pasaron el menos 20%, ¿no? Por eso, por eso, es que hay que tener paciencia, ¿sí? Como les digo, no hay que ignorar, no hay que ignorar, esa caída de marzo, esa caída de marzo. Estoy tomando como referencia el año 2009, ¿no? Gran caída. Es la segunda caída más importante en la historia de la bolsa de valores en Nueva York, ¿no? ¿Sí? Por eso, amigos, yo les pido, tengan harta paciencia. Los valores están subiendo, sí, muchos están subiendo, claro que sí. Pero el SP500 no está dando entrada. Lo que pasa es que el SP500, amigos, es un referente, ¿no? Aquí están las 500 acciones más grandes, las mejores de Estados Unidos, de acuerdo a Standard & Poor's, ¿no? Entonces, amigos, hay que esperar ese momento, ¿sí? En la comunidad Global Wars estamos esperando ese momento, ¿sí? Con bastante paciencia. Acá hay una consulta. ¿Se podría prever una corrección por estar en máximos? Sí, claro que sí. Lo que pasa, Gustavo, es lo siguiente, ¿no? Creo que se den cuenta bien. Creo que se den cuenta bien. Los zigzagueos existen, ¿no? Es un zigzagueo. Miren, acá, 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 ¿no? Claro, eso es un zigzagueo, ¿no? Y por acá también hay otro zigzagueo. En etapa 2, ¿no? En etapa 2. Ahorita les voy a explicar a los que no saben lo que es la etapa 2. Miren, 1, 2, sube, baja, sube, baja. Esos son los zigzagueos naturales. Los zigzagueos naturales sí existen, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Como les digo, hay que tener paciencia y hay que esperar que esto apunte así, ¿no? Así. Lo más probable es que eso suceda. ¿Por qué? Porque las acciones, ¿no? Los precios están arriba de ambas medias, ¿no? ¿Sí? Les he puesto el momento técnico actual. Una vez más lo voy a repetir, amigos. Sí, porque esto es importante, Yo les sugiero que no dejen pasar esto así a la ligera, ¿no? No se dejen traicionar por las noticias. Ustedes quieren entrar ya al mercado. El mercado siempre da oportunidades de inversión, amigos. Siempre da oportunidades de inversión. Miren, el momento actual, entonces, ¿cuál sería? Creo que se fijen nomás, base a esta media azul, ¿no? La de color azul, la media de 30 semanas. Este momento que está aquí, miren, este momento que está aquí, ¿ok? Ojo, después de una caída, ¿no? Miren, sería similar, ¿acaso? ¿No sería similar este momento? ¿Aca? ¿Acaso no sería similar? A ver, ¿dónde más? Digo por acá, acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, que miren, acá está cayendo, en la parte de acá está cayendo, ¿no? La media. Luego se lateraliza. Cae. También cae. Este escenario, no ya es alcista, ¿no? Por acá, de esta manera igual, ¿no? Mismo tamaño lo vamos a hacer, ¿ya? Voy a duplicar, ¿no? ¿No? O sea, pues acá se ve, es que estamos, es muy posible, ¿no? estemos previos a una buena subida, ¿no? Una muy buena subida. Acá dijimos que era tres años, dos años y un año. ¿Sí? Yo como les dije, hace mucho tiempo a los inversionistas, yo soy alcista en la bolsa, ¿no? Yo siempre sigo alcista en la bolsa. A largo plazo, la tendencia del mercado es alcista. Es alcista, ¿no? Si nosotros analizamos, entonces, la tendencia de largo plazo, miren, acá estamos con velas semanales, ¿sí? Estamos con velas semanales. Quiero que me sigan la idea, ¿sí? Esta es la base para entrar al mercado, ¿sí? Analizar la raíz, el SP500, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Yo pongo, miren, estamos en velas semanales, perfecto, voy a cambiar. Voy a poner velas, este, mensuales. ¿Cómo se ve con velas mensuales? De esta manera, ¿no? Miren. La vela mensuales ya ligeramente está apuntando a la, ambas están apuntando al alza. Eso es bueno. Y ya estamos en la antesala de una subida. Eso es evidente. ¿Qué? Fíjense, ambas medias apuntan al alza, en este caso de meses, de 37 meses, sí, sin ninguna duda. ¿Hay 30 meses? Sí. ¿Hay 7 meses? ¿No? 7 meses, sí. O sea, el momento actual, sería ya similar así, ¿no? Miren, quiero que se fijen bien. Voy a hacer con cuadrados mejor, ¿ya? El momento actual es esto. Ambas medias ya apuntan al alza, ¿no? Sería similar entonces a, o sea, estamos con velas mensuales, ojo. Así, ¿no? Así. Sería similar a, es el mismo ejercicio, ¿no? Que con velas semanales. A ver, cae, así. O sea, con velas mensuales ya nos está diciendo el mercado, ojo, ya estoy subiendo, ¿no? Lo que nosotros estamos exigiendo es con velas semanales. Velas semanales, velas semanales, yo les explico cómo funciona el mercado, el ciclo de mercado, ¿no? El ciclo de mercado. Perfecto. Y si vemos con velas anuales, ¿no? Cada vela ya va a salir un año. Miren, eso es lo que tenemos. En lo que va de este año, el SP500, la bolsa de Nueva York, va subiendo 3.73%, ¿no? Miren velas anuales. En este caso, la vela de 7 sería 7 años, ¿no? Y la de 30 es 30 años. Sí, está al alza. O sea, la caída que hubo en marzo, llegó hasta este punto, pero, miren la vela de 7 años, Pero en la vela de 7 años, ningún problema, ¿no? Lo que estamos viendo, situación en la tendencia es alcista. Solamente estamos esperando entonces que, esta media semanal, ya estoy en semanas ahorita, apunte al alza, ¿no? Para entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me dicen acá? Velas diarias también, dice, ¿no? Y pues, señor Carlos Martínez, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Da ingreso? ¿Por qué se manda algo? Está un poco plana. Sí, pues, porque las semanas es la que nos guiamos, ¿no, amigos? Y siempre hemos visto eso, ¿no? El SP500 y los otros referentes, no apuntan similarmente u otros referentes si apuntan al alza más claramente. Mire, señor Jesús, si nosotros analizamos el Nasdaq, sí está al alza, sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que el Standard & Poor's 500 es un índice un poco más conservador, un poco más conservador. Y, bueno, por la metodología que yo siempre les he impartido, les he compartido, siempre hemos empezado analizando el SP500, ¿no? Simplemente es por un tema de metodología. Es esta la forma, ¿no? Mire, así, ¿no? Voy a dibujarlo acá. Otra vez. Ahí está la media de 30 semanas, ¿sí? Se cae, lateraliza en la parte de abajo, luego sube, lateraliza en la parte de arriba y empieza la caída. Luego empieza a hacer otra vez esto, ¿no? Es el comportamiento cíclico de los títulos valores, ¿no? Poería de Down, ¿no? ¿Sí? Desde acá hasta acá, es el ciclo. Eso suele durar varios años, ¿no? Sí, varios años. Nosotros tenemos que estar en esta parte de acá, ¿no es cierto? Desde acá, esta zona, esta zona, desde acá hasta acá, ¿no? Eso suele durar entre dos y cuatro años, ¿sí? Suele durar en los valores, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que usted lo recuerde, ¿no? Entonces, esto viene a ser así, ¿no? Esta es la media de 30 semanas, esta forma de un cerrito. Esto vendría a ser la etapa uno, ¿sí? Cuando la media está lateralizada, después de haber caído. Esto viene a ser la etapa dos, ¿no? La etapa de tendencia, la etapa tres, la parte superior, cuando ya no sube más, la etapa cuatro, es cuando se cae el valor, ¿no? ¿Sí? En la etapa cuatro no debemos estar en un valor, ¿no? Solamente en la etapa dos, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Es bastante fácil realmente, ¿no? Esas son, pues, las etapas de Weinstein, se llama, ¿no? Y justo se hace con la media de 30 semanas. Y con la media de 30 semanas, uno, dos, tres y cuatro. Eso es lo que yo relaciono con la teoría de Dow, ¿no? La parte de acá sería de acumulación, acumulación de valores. Esta parte sería la de distribución, ¿no? Se acumula por acá, se distribuye por esta zona, ¿no? Y nosotros entraríamos en la zona que está por acá. ¿Sí? Esa zona viene a ser de participación pública o tendencia, también se dice, ¿no? Es por eso, amigos, que estamos utilizando la media de 30 semanas, ¿no? Una cuestión de metodología. Lo que pasa, amigos, es que hay que tener nosotros una, una, un método bastante claro, ¿no? Morir en la ley, ¿no? Eso es cierto. Si el método no de entrada, hay que esperar, ¿no? Media, uno apunta al alza. Claro que no. Claro que no. Todavía falta para que apunta al alza, ¿no? Mientras tanto, entonces, lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo justamente los talleres que tuvimos, los cuatro talleres que tuvimos en julio, hemos estado analizando valores, ¿sí? Y tuvimos 104 valores, ¿no? Pusimos julio 2020 candidatas, o sea, esperando que el momento de entrada para evaluar esta lista, ¿no? En esta lista hemos puesto valores con tendencia al alza, ¿no? También hemos puesto valores de los participantes, ¿sí? Los participantes que han sugerido, ¿no? Acá yo lo solo, bueno, lo estoy ordenando por capitalización bursátil, acá teníamos Apple, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Apple, miren cómo está Apple, ¿no? Y está a 424 dólares, increíble, ¿no? Increíble. Esta es una etapa, miren, es un ciclo de Apple, lo que estamos haciendo, ¿no? Miren, este es un ciclo. El cerrito, ¿no? De acá hasta acá, fíjense la media de 30 semanas, ¿no? ¿Cuánto duró la etapa 2? Uno, dos, casi tres años, ¿no? Lo que está sucediendo con Apple otra vez es lo siguiente, ¿no? Nuevo ciclo alcista, ¿sí? No sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Acá también tenemos otro ciclo, miren, acá. Miren cuánto duró el ciclo entero, ¿no? Uno, dos, tres años, ¿no? ¿Sí? Esos son los ciclos. Apple, Microsoft, miren cómo está Microsoft, ¿no? 212 dólares, ¿no? Y muy bien al alza. Son valores que estamos esperando que nos den entrada, ¿no? Miren, Microsoft, por ejemplo, esta excelente tendencia alcista, las semanas está lateralizado, ¿no? O sea, al mismo precio, uno, dos, tres, cuatro, cinco semanas, ¿no? Hace cinco semanas estuvo el precio en 213, ahora está a 212, ¿no? Hace cinco semanas que no sube Microsoft. Pero su tendencia sigue siendo alcista, ¿no? ¿Sí? Ambas medidas apuntan al alza. Hay periodos justamente de lateralización, ¿no? Acá está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso es que les digo, amigos, eso, ¿no? Hay que esperar que el mercado de entrada, primero el SP500, luego buscamos valores de nuestra lista de acciones candidatas, ¿no? Y seguimos, y eso vamos a hacer en los talleres desde el lunes, ¿no? Vamos a seguir analizando estos valores y vamos a poner muchos más, ¿sí? Muchos más sugeridos por ustedes y aquellos que veamos que en el mercado, pues, están muy fuertes para el alza, ¿no? Pero el SP500 tiene que dar a entrar. Acá Amazon, ¿cómo está? Miren cómo está Amazon. Muy bonito, ¿no? Está a 3,167 dólares. ¿Y cuánto tiempo está lateralizado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Apareció a Microsoft, ¿no? Miren. Hace cinco semanas estuvo en 1,200, ahora está 3,167. Hay una caída, inclusive, Desde hace cinco semanas. ¿Hace cinco semanas no está subiendo Amazon? No, no está subiendo. ¿Está bajando? No, no, no está bajando. Está lateralizado nada más, ¿no? Eso les digo, amigos, repito otra vez, para que me entiendan la idea, ¿no? Eso estamos esperando, ¿no? Mercado de entrada, seguramente estos valores ya van a, van otra vez a romper esta zona de los techos, ¿no? Y nos van a rentar. Hay que esperar que eso suceda para ver estos valores. A ver, alguna consulta. Entonces, Apple es una, es un, está en un buen momento para comprar. Bueno, miren, es lo que le digo a los siguientes, señor Franco, buenas noches. Apple realmente es uno de los valores que nosotros tenemos ya hace más de un año, ¿no? Sí, hemos entrado en noviembre, hemos entrado en Apple, ¿no? Cuando el mercado dio entrada. Hemos mantenido el valor a la fecha, ¿no? Muy buenas ganancias que tenemos en medio plazo, ¿no? Desde noviembre. No, si usted no tiene este valor, este, Franco, tiene que esperar que primero el mercado de entrada. Lo que pasa, amigos, es que hay un tema de disciplina. ¿No? Hay un tema de disciplina. Si el mercado le da entrada, entonces busque el valor. Lo que pasa, amigos, es que si no hay disciplina, le va a ir mal en la bolsa, tarde o temprano, le va a ir mal. Nosotros tenemos que ser demasiado disciplinados, estilo militar, ¿no? Es la verdad. Respetando un método, ¿no? Método, lo que le estoy diciendo, hay que esperar que la media de 30 semanas apunte al alza. Yo no le estoy diciendo, compre ahorita a Microsoft o a Apple. Usted no tiene el valor. Espere que primero el mercado de entrada. Mercado de entrada primero, ¿no? Ahí va el tema, ¿no? Ahí va justamente el tema crucial, ¿no? Donde se van separando los ganadores y los perdedores. Es así, ¿no? Es el tema de disciplina. Díganme, amigos, que los más apurados terminan perdiendo dinero. Eso es cierto. Tengo 16 años de bolsa, amigos. Yo he ganado plata, he perdido plata en la bolsa. También siempre asesoro inversionista, ¿no? Y tengo mucho contacto con inversionistas. Y los más apurados son los que terminan perdiendo dinero. El que gana dinero en bolsa, amigos, es el más paciente. El que sabe esperar, ¿no? Ahorita hay que esperar, amigos. De verdad, hay que esperar un rato más, algunas semanas más. De repente una semana, dos o tres semanas, ¿no? Cuando el SP500 de entrada. ¿Es momento para entrar ahorita? No. ¿Usted tiene el valor? Manténgalo. Si no tiene el valor, espere que el mercado de entrada, nada más. Cuando Microsoft compre TikTok, va a subir. Ese señor Tony, ¿no? Bueno, está haciendo una afirmación. Eso es relativo, estimado Tony, ¿no? Lo que pasa es que la tendencia, de Microsoft es al alza, ¿no? Lo más probable es que en las siguientes semanas y los siguientes meses, Microsoft siga subiendo, ¿no? Es evidente, ¿no? Es evidente. Ahora, acción, ¿qué noticia la puede hacer subir? Hay muchas noticias, ¿no? Acá hay una tendencia ya de fondo, ¿no? Que es alcista. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita lo que vemos es entonces que hace cinco semanas, Microsoft está lateralizado, ¿no? ¿Por qué? Que el valor, desde marzo, que se cayó, ha subido desde acá, ¿no? Desde acá, hasta acá, ha subido 63% en casi cuatro meses. Es así, ¿no? Un valor no puede subir toda la vida, ¿no? Hay que tomar descansos cada cierto tiempo para volver a retomar la tendencia alcista, ¿no? Amazon, otro de los valores que también estamos viendo. ¿Cuál Amazon? ¿No? Miren cuántas semanas está lateralizado. ¿Sí? Amazon, bueno, es un valor que ya hemos comprado en la comunidad Global Bolsa, ¿no? Hemos comprado en los 2,100. Es cierto, acá, a la fecha, miren cuánto hay de ganancia. 34% en seis meses. Felicitaciones, amigos, ¿ah? Felicitaciones, amigos. ¿Cuál fue el criterio? ¿No? Porque esta noche lo que vamos a hacer también es un repaso de pisos y techos, ¿no? Ruptura de ese techo, nada más. Miren la ruptura. Luego, dejan subir las ganancias, ¿no? ¿Recuerdan todo lo que hemos visto en los talleres, amigos? Luego dejamos que suban los valores en base a nuestras medias, ¿no? Y link stock, ¿no? En ningún momento nos está sacando en base a la media de siete semanas, ¿no? Miren cómo sube en forma link, ¿no? El techo, los 2,000 dólares. Por acá, cuando cotizó en 1,000, igual, ¿no? Miren. Acá hubo una ruptura de techo. Voy a retroceder un poco más para que vean el gráfico. Ahí no. Acá, perdón. Igual. Este movimiento, miren, cuando rompe el número redondo de los 1,000, acá. Acá. 1,000. Rompe, se va a 1,100. Es muy similar al que sucedió por acá, ¿no? 2,000. Este punto que está acá. La historia se repite, ¿no? Es un postulado del análisis técnico, ruptura de techo, nada más, ¿no? Facebook. Bueno, Facebook. El mercado, de entrada, este valor ya está ya de entrada también hace rato, ¿no? Dense cuenta. O sea, acá lo que tenemos que esperar es que el índice SP500, nada más, nos dé entrada, ¿no? Porque este valor ya está subiendo, ¿no? Fíjense acá, esta zona que no pudo romper, uno, dos años, ¿no? Porque de esta zona se cae, ¿no? El valor. Y de acá, fíjense, de acá, cae, ¿no? Igual de acá. Esta vez fue capaz de romperlo, ¿sí? Y cuando se cayó de acá hasta acá, lo tomó como piso, ¿no? Y está subiendo. Este valor está con tendencia al alza, y miren la etapa, etapa 2, ¿no? Un valor de 755 billones, ¿no? Es una de las empresas más grandes del mundo, Facebook, ¿no? O sea, el comportamiento técnico es alcista. Visa también, estamos esperando en Visa, miren la tendencia de Visa de largo plazo, ¿no? Acá lo que estamos esperando es justo, ¿no? Que rompa los 200 dólares, ¿sí? Ambas medidas apunten al alza, y comprar otra vez Visa, ¿no? Acá tienes que romper los 200 dólares, ¿no? Walmart, otro de los valores, este es el SP500, ¿no? Como referencia, miren Nvidia. Este valor, amigos, lo hemos comprado en la Comunidad Global Bolsa en noviembre, año pasado. Acá, en esta zona. La mantenemos, La mantenemos. No haces trading, no, amigos, trading, no, no les sugiero. En repetidas oportunidades les he dicho, amigo, que no hagan trading, ¿no? ¿Qué significa comprar y vender rápidamente, ¿no? En un día, en dos días, en una semana, ¿no? Que no, porque hay estadísticas comprobadas que los que hacen trading no ganan dinero. Los que ganan dinero en trading son los brokers, los comisionistas, ¿sí? Acá nosotros hemos comprado en noviembre, ¿no? Miren, miren este ciclo de Nvidia, ¿no? Miren, miren, quiero que lo vean bonito. Desde acá más o menos hasta acá. ¿Cuántos años estuvo al alza? En etapa dos. Muchos, ¿no? Lo que se está iniciando ahorita, es así, ¿no? Para que repasemos, ¿no? Así, así, así. Y otra vez se empieza así, ¿no? Así. Y miren, ¿sí? Tenemos un excelente antecedente histórico en Nvidia. Varios años al alza, ¿no? Entonces vimos esto, hicimos el siguiente análisis. Recuerden, amigo, lo que pasa es que el análisis que hacemos se llama análisis técnico, no análisis de gráficos, análisis de tendencia. Sirve para que lo replique en mercado y en otros valores, ¿no? Cuando la media de 30 semanas apunta al alza, ¿sí? A ver, por acá era, ¿no? Ya. Así. Ambas medias apuntaban al alza en posición correcta acá, con esa ruptura. Justamente en esta zona se compraba, ¿no? El mercado daba entrada. En esta zona, los 210 dólares, ¿no? Los 210 dólares a la fecha, mire, 115 por ciento en nueve meses. Ojo que es una empresa de 277 billones. Es una de las más grandes del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Tanto puede rendir una empresa grande, ¿no? Es un mega. Sí, claro. Acá tiene el ejemplo, ¿no? Acá, 125 por ciento en nueve meses. Le puedo asegurar que haciendo trading, no va a sacar esa cantidad. Es más, va a perder. Lo aseguro totalmente, ¿no? Amigos, yo le aseguro, yo le digo que no vea noticias, ¿no? Vea sus gráficos. Usted sea más hábil, ¿no? Más hábil. Vea, justamente, ¿no? Todas las noticias del mercado hagan una tendencia al sistema en el valor. La resultante de todas las noticias es esta tendencia, ¿no? ¿Qué pasó en esta parte de acá, amigos? Esto es lo de marzo, ¿no? La crisis de marzo. Nosotros compramos acá en 210, ¿sí? Valor. Y desde acá se fue hasta acá, ¿no? 11% de caída y luego levantó, ¿no? Es así, ¿no? Eso fue un sinzagueo natural, ¿no? Al final lo que sucedió acá es un rebote a la media de 30 semanas, dése cuenta. Nos la ve 30 semanas, otra vez nos dio la compra por acá, por los dos y casi los 300 dólares, ¿no? Dejar correr las ganancias con trailing stock, ¿no? Y pesito. Este valor, si miren, la lateralización que hubo hace una, dos, tres, cuatro semanas ya salió, ¿no? Sigue subiendo, ¿no? El balance viene el día 19, ¿no? Es uno de los valores, amigos, que está dentro de las carteras que yo siempre he sugerido, ¿no? Pero hay que esperar porque el mercado de entrada. Y aparte de eso, ¿no? Como el balance está cercano el 19 de este mes, ¿no? Hay que esperar porque un par de velas, ¿no? Para que pase este balance. Digamos, parte de la metodología, los talleres que vamos a hacer a partir del lunes vamos a estar atentos. Cuatro semanas dándole a full, ¿no? Vamos a analizar los valores que usted también quiere. O sea, manejamos tres perfiles. Yo le sugiero siempre un perfil que es el intermedio, ¿no? Moderado. Son tres los perfiles que hay en bolsa, ¿no? El conservador, luego sigue el moderado, luego sigue el arriesgado, ¿no? Normalmente el inversionista joven, pinteañero, ¿no? Él es un poco más arriesgado, pero ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber si nosotros asumimos más riesgo, ¿no? Estamos dispuestos a ganar más y a perder más. Este tipo de valores, por ejemplo, de mediana, no, de capitalización grande, es para un perfil básicamente de, conservador, moderado, ¿no? O sea, el término medio, también hemos analizado valores de todos los participantes, ¿no? Hasta el Bitcoin hemos visto acá. O sea, hemos analizado justamente con los valores de los participantes y eso vamos a seguir haciendo el próximo mes, ¿no? Bueno, desde el lunes, ¿no? ¿Sí? Otro lunes de agosto, ¿no? Va a ser una oportunidad. Los miembros de la comunidad global bolsa el ingreso es gratis, ¿no? ¿Sí? Pero los que no son miembros, los que no son miembros, el costo va a ser de 300 soles o de 87 dólares. Barato, realmente barato, ¿no? Digamos, incentivando para que incorporen a la comunidad global bolsa, ¿no? Vamos a aprender bastante del mercado. Y no solamente vamos a analizar bolsa de Nueva York, sino también bolsa de Lima, ¿no? En un momentito también vamos a ver acciones de la bolsa de valores de Lima, ¿sí? Perfecto. Acá dicen, a ver. ¿Cómo has ordenado los valores de acuerdo a qué? Dice, ¿no? Señor Bernardo Céspedes. Bueno, empezar, muchos de estos valores son los participantes, ¿no? No necesariamente son acciones que están, pues, en etapa dos, ¿no? O en tendencia alcista, ¿no? Los demás son valores que han estado desempeñándose bastante bien en lo que va del año, ¿no? Hemos analizado acciones las más grandes del mercado, las megas, ¿no? Las megas, que digamos, soportan más a las crisis, ¿no? Entra al SP500 y ordena por, claro, exacto, por capitalización bursátil, sí. Esto lo puede hacer de esta manera, miren, pasando, ¿no? En forma gratuita van a usted a finbis.com. Finbis. Sí. Va a finbis. A ver que caiga un momentito. Ya, ahí está. Perfecto. Pongo a screener, ¿no? Screener de acá. Le van a salir los 7539 acciones a la fecha, ¿no? Si quiere las acciones de mayor capitalización, market cap. Miren, acá tienen mega, large, mediano, small, micro y nano, ¿no? Nano. Ojo que muchas acciones de la bolsa de valores, y abajo de eso, bueno, hay unas combinaciones, ¿no? Combinaciones. Pero va desde acá, ¿no? Nano, micro, small, mid, large y mega. Mega son aquellas empresas que son de 200 billones de dólares hacia arriba de capitalización, ¿no? Large, mediano, small. Estas acciones de las megas son las más grandes del mundo, ¿no? Aquí está Apple, por ejemplo, Amazon, Microsoft. Básicamente el índice Dow Jones, ¿no? Básicamente el índice Dow Jones está entre los megas. ¿Sí? Yo les pregunto, las acciones de la bolsa de Lima, ¿dónde estarían? Acá, ¿no? Nano, micro, muchas nano y micro, especialmente las junior, ¿no? ¿Cómo les gusta las junior a muchos inversionistas, no? Lo que pasa cuando desconocen, ¿no? El mercado, la bolsa de Nueva York, inclinan por las acciones de la bolsa de Lima, las pequeñitas, inclusive, ¿no? Las pequeñitas, pues, estas acciones de capitalización más bajas son aquellas que tienen más volatilidad, o sea, más subidas y más bajadas, ¿no? Más manipulables también, ¿no? ¿Sí? Más manipulables. Ojo. La bolsa de Lima tiene muchas acciones nano y micro. O sea, menores de 300 millones de dólares y menores de 50. Pegas, arriba de 200, no tiene ninguna la bolsa de Lima, ¿no? Large, sí, ¿no? Large, sí. Son de 10B a 200. Ahí está, pues, Tauder, Credit Corp, ¿no? Mediano, abajo, estaría, pues, por ejemplo, Buenaventura, ¿no? Buenaventura, en Nueva York. Estaría, pues, en Small, ¿no? Estaría Granny Montero, ¿no? Tiene menos de un billón. Mil millones de dólares es un billón. Mil billones es un billón, ¿no? ¿Sí? Acá pongo usted los megas, ¿sí? Un clic en megas. Dice que tiene, la bolsa de Nueva York tiene 35 megas, ¿no? O sea, aquellas empresas que pasen los 200 millones de capitalización. Acá lo ordena usted, ¿no? En Market Cap, esas 35, la puedo ordenar, de mayor a menor, ¿no? Así, ordena, ¿no? Y dice que, Apple es la más grande, Microsoft, Amazon, acá están, Google, Facebook, Libaba, ¿no? De la China, Noticia de Nueva York, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, ¿no? Y miren, Visa, Soyo Son, acá están, ¿no? Acá hay una de Taiwán, y acá el número 20 es Tesla, ¿no? Miren, acá está el famoso Tesla, el 19, Nvidia, y el tamaño es similar entre Nvidia y Tesla ahorita, ¿no? La capitalización. Y acá, inclusive acá tenemos a, Apple, ¿no? Walt Disney, Netflix, Bank of America, ¿no? Cisco, Coca-Cola, las megas, ¿no? Capitalización. Esta es la forma, ¿no? Esta es la forma. Vamos a dar una miradita acá. Seguimos con esto, ¿ya? De Tesla, también hemos visto, ¿no? Porque los inversionistas tienen estos valores en su cartera. Hemos analizado y hemos visto, por ejemplo, a tener una idea de la volatilidad, ¿no? Volatilidad, vale decir, las subidas y las bajadas, como como referencia a nuestra media de 30 semanas, ¿no? Si nosotros vemos cuánto bajó en marzo, de acá hasta acá, el SP500 es 35%, ¿no? En el caso de Tesla sería desde acá hasta acá, 64%, o sea, es más volátil, ¿no? Va a bajar más y va a subir más. Ajá, ahí va el tema, ¿no? Ahí va el detalle. Igual acá, ¿no? En Tesla hace una, dos, tres, cuatro, cinco semanas está en bajada, pero dentro de una tendencia alcista base, ¿no? ¿Sí? O sea, si usted compraba hace cinco semanas, compraba por acá en 1544 hasta 1452, pero aún así esto está con tendencia al alza, ¿no? ¿Te da cuenta? O sea, si no hemos entrado en los talleres de junio, ¿no? Justamente porque el mercado no dio entrada, ¿no? Estamos viendo mucho de los valores megas, ¿no? No han subido nada hace cinco semanas, ¿no? O sea, no se ha perdido nada uno. Y PAL, por ejemplo, ahí está. Ah, muy bien PayPal, miren. No se ha movido este valor, por ejemplo, Netflix, Adobe, Amazon, Fisher, Nike. En Nike estamos esperando que rompa este techo, ¿no? Este techo bastante claro, ¿no? Miren la caída de marzo de Nike, ¿no? Desde acá hasta acá. 31%, 31%, ¿no? Nike, ASML, Costco, AstraZeneca, CRM, CRM, AMD, Colcom, ZGI, NOW, y SRG, ZS, ZTS, acá se ha ido una ruptura de techo, ¿no? Miren, estos son los puntos de techo, acá se rompa, ¿no? Este es un valor que va a estar, pues, está en nuestra lista de acciones candidatas, ¿no? Capitalización 76 billones. Este es Zoom, ¿no? La empresa Zoom. La empresa Zoom. Justamente este videocurso lo estamos haciendo, bueno, este webinar lo estamos haciendo en Zoom, En el aula Zoom, ¿no? También al alza, ¿no? Este es el ETF del, del Nasdaq, ¿no? Al alza. Cuarto. Cuarto, ¿no? La semana pasada subió 13%. Este es uno de los valores que hemos analizado, ¿no? Los inversionistas. Hemos visto el potencial alcista que tiene este valor, potencial alcista muy fuerte, ¿no? ¿Ok? Lo he visto años atrás, ¿no? Acá, por ejemplo, vimos que, acá tiene un techo muy claro, ¿no? Miren. rompe el techo, la media de siete semanas, apuntando al alza. Acá lateralizó cuatro semanas previas a ver el balance, eso sigue subiendo, ¿no? En este momento técnico, vamos hacia atrás, similar a la que está por acá, ¿no? Acá también hay una zona de techos, y esta vela que está acá, esta ruptura, fíjense, la de acá, similar a la que está por acá. Si se analiza, Roberto, sí, así hágalo, amigo. Acá hay un techo no roto. Ahí está el techo roto. Luego empieza a subir claramente, ¿no? Miren cómo, qué es lo que sucedió cuando estuvo 15 dólares, ¿no? Luego desde acá, subió hasta 50, ¿no? En el pasado. Esto fue en el año 2017. 9 meses, 185 por ciento. ¿Qué sucede luego? Igual sigue subiendo, ¿no? Hasta 100 dólares. La entrada estuvo por acá, ¿no? Increíble, ¿no? Desde acá, hasta acá. Esto es 460 por ciento en casi dos años. ¿Así se puede ganar medio plazo? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. Luego desde acá, pierde la media de 30 semanas. ¿No? Miren. Y estamos en esta parte de el ciclo, ¿no? Miren, así empieza. Y así, así, así. Así. Y luego, hace esto, ¿no? Miren, acá tiene otro techo. O sea, este valor, la lectura es así, ¿no? El valor, después de haber roto este techo, desde los 17 dólares sube hasta los 100, ¿no? Desde los 100, un descanso lateral de cuánto tiempo, de casi dos años, volviendo a romper los 100, inicia otra vez la tendencia alcista, ¿no? ¿Y hasta dónde? Acá no se sabe, porque está en máximos históricos, ¿no? Acá lo que yo les decía a los inversionistas era lo siguiente, ¿no? Hay que tener un poquito más de cuidado con este valor, que la volatilidad es un poco mayor. O sea, para los perfiles un poquito más arriesgados, ¿no? Aparte de eso, bueno, mi teoría es la siguiente, ¿no? Si el SP500, acá diciembre, sube, ¿no? Un 5, 6, 7 por ciento, lo más probable es que este valor se dispare, ¿no? Se dispare, como lo hizo en el pasado, ¿no? Sí. Perfecto. El Square es uno de los valores también que hemos analizado, entonces. A ver, ¿dónde está ese Square, ¿no? APD. Este era uno de los participantes que tenía. Uber, ¿no? Uno de los participantes también dijo, a ver, Roberto, hay que dar una mirada a Uber. Y pues, si nos damos cuenta Uber, así, ¿no? En la media de 30 semanas, ¿no? Así. Hasta así. ¿Dónde está la otra parte del cerrito, no? Empezó de frente en etapa 4, ¿no? En etapa 4. Lo que estamos esperando acá es esto, ¿eh? Esta media apunta al alza, ya está apuntando al alza claramente, eso sí. Acá tenemos un dato adicional, ¿no? Supere los 40 dólares, ¿no? Y nosotros vamos bajo el supuesto, esta media de 30 semanas, como hemos visto en muchos ejemplos, suele durar entre 2 y 4 años, ¿no? Claro, que algunas duran menos tiempo, ¿no? Entonces, si la acción está en una excelente tendencia alcista, va a durar entre 2 y 4 años, ¿no? Si este valor, en las próximas semanas, es capaz, de los 33 dólares que está ahorita, o pez los 40, ¿no? O pez los 40 con fuerza, ¿no? Vamos a estar con esta media de 30 semanas, apuntando al alza, más al alza, inclusive así, ¿no? Y vamos a estar haciendo una excelente compra, medio paso, Uber, Uber, ¿no? No necesita presentación esta empresa, ya la conocemos, ¿no? Uber, después acá ilumina, Moody's, como les digo, hay varios valores acá que, los participantes han propuesto analizar, ¿no? de alguna manera, la idea es pues, apoyar, ¿no? Apoyar ideas con su valor, un seguimiento, y si el valor empieza a flojear, se da otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, Spotify, ¿no? Spotify, miren, está bajo la media de 7 semanas, ¿no? Hace varias semanas que está lateralizado, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, hace 8 semanas, el valor no puede subir, ¿no? De 264 a 252, ¿no? Supongamos que en las próximas semanas, siga lateralizando este valor, así, igual como está ahorita, ¿no? Así, ¿no? Así como está ahorita, voy a dibujar, así, ¿no? Siga lateralizando, el mercado de entrada, que tiene Spotify, lo que usted puede hacer es, vender Spotify, y comprar Amazon o Apple, que está dando entrada, ¿no? ¿Sí? O sea, reestructuración de carteras, sí, a cada rato lo hacemos, ¿no? Siempre lo hacemos. Ferrari, este valor, ¿no? Este valor lo hemos estado analizando con los inversionistas, Kraft, un valor de 47B, ¿no? Miren cómo está acá en el ciclo bursátil, ¿no? Empezó así, 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 ¿no? Claramente se nota, ¿no? Entonces, lo que acá estamos esperando es esto, ¿no? El mercado acá nos está dando un dato, ¿no? Miren, acá tiene una zona del techo, tiene que salir, tiene que salir, de forma clara, ¿no? Y sale así, de esta forma, ¿no? entonces nosotros estaríamos indicando, con seguridad, esta media de 30 semanas ya estaría apuntando al alza, ¿no? Así, de repente, así, ya estaríamos diciendo, estamos en etapa inicial de un nuevo ciclo alcista, pues, ¿no? Así, ¿cuánto tiempo puede durar? No se sabe, ¿no? No se sabe. La anterior vez, ha sido de algunos años, ¿no? Miren, un techo importante, pero, este valor que está en 35 dólares, entonces, nosotros deberíamos mirar cuando está en 40 dólares, ¿no? Hay una ruptura de este techo, no puede pasar durante dos años, y estaría iniciando, pues, posiblemente ya la etapa dos, ¿no? El ciclo alcista. Por eso lo hemos puesto acá, para que no se nos pase, ¿no? Este es otro de los valores también que hemos visto. Esas alcistas muy claras, ¿no? Loco, y Lio, valores peruanos como Sauter, por ejemplo, ¿no? En un momento vamos a ver toda la bolsa de Lima, amigos, ¿sí? Les voy a dar mi teoría, les voy a dar mi teoría, mi opinión al respecto, les voy a decir que no inviertan, eso les voy a decir. ¿Ve? Porque no, dicen algunos, ¿no? Les voy a decir por qué, ¿no? Sauter, por ejemplo, ¿no? Miren cómo es Sauter, ¿no? Y clarito, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo es el ciclo bursátil, miren, empieza así, sigue así, cae así, y luego así, ¿no? Esto puede seguir así, ¿no? O puede ir a hacer esto, o puede ser esto. Es momento de no comprar a un Sauter, ¿no? Nosotros hemos dicho que hay que comprar cuando la media de 30 semanas apunta a la alza claramente, cosa que no está sucediendo, ¿no? ¿Ha salido una noticia buenaza que han descubierto una mina que va a ser comprada? No, pues hay que verlo en gráficos, amigos, ¿no? Porque si no, no pasa de un buen rumor nada más, ¿no? A ver, señora Pasa acaba de levantar la mano, ¿no? A ver cómo se hace acá. Le voy a dar voz, señora Pasa, ¿le parece? A ver, solicitar para reactivar el audio. Pero Pasa, buenas noches. Le escuchamos todos, todos los 65 participantes de esta noche. Tienen que activar su audio nomás, y todos le vamos a escuchar su comentario, ¿no? Ya. A ver, le estoy solicitando que... reactive su audio, ¿no? Ya, luego. Ya, Perfecto, señora Pasa, la escuchamos, buenas noches. Señora Pasa, buenas noches. Hernana Pasa. ¿Una consulta? Ya. Perfecto, entonces por chat nomás. Sáudra hemos visto. Picote. TAC. MSCI. GSX, ¿no? Interesante este valor GSX. Miren, es un valor, por ejemplo, de mayor volatilidad, ¿no? Volatilidad. ¿Qué sucedió? La semana pasada este valor subió 20%, ¿ok? Pero en algún momento de la semana llegó a este punto máximo de 141 dólares, ¿no? Y se rió en 106. O sea, ¿a qué salió el balance, no? No, perdón, todavía no sale el balance. En algún momento de la semana llegó a este punto, ¿no? Pero la tendencia sigue siendo al alza, ¿no? Al cista, ¿ok? Que miren cómo está, ¿no? Cómo están las medias, ¿no? Acá nosotros debemos tener bastante cuidado y tolerancia, en todo caso, al riesgo, ¿no? Las grandes volatilidades de un valor, ¿no? Acá este valor, vemos pues que rompe esta zona que está acá de techo, con esta vela que está acá de 34%, se dejan correr las ganancias, ¿no? O sea, el momento propicio de comprar hubiera sido por acá por los 60, ¿no? Miren, se deja correr las ganancias nada más. Acá hubo, antes de la subida de la semana pasada, una, dos, cuatro semanas en 90, ¿no? Podía pasar a los 90. Subió, se fue a 140 hasta 106, ¿no? Por ejemplo, este es un valor que consideran las cartas, de riesgo, un poquito más, de files más arriesgados, ¿no? GSX, TOROX, Moderna, uno de los participantes, pues, sugerió Moderna, ¿no? Lo que pasa es que Moderna es una de las empresas que está viendo el tema del coronavirus, no la vacuna, ¿no? Miren, Moderna, hace cuatro semanas, en una sola semana subió 51%, ¿no? Llegó hasta un high de 95, un máximo de 95.21, ahora 74. A pesar de que haya caído en cuatro semanas, la tendencia sigue siendo alcista, ¿no? ¿Ok? Que ambas medidas apuntan a la axa. Así es, ¿no? Hay que tener cuidado. Este es uno de los valores que yo realmente no sugiero, pero que yo manejo el perfil moderado, ¿no? El perfil moderado. El perfil moderado, por ejemplo, es el del señor Warren Buffett, ¿no? El señor Warren Buffett tiene un perfil moderado, ¿no? Es para perfiles más arriesgados, ¿no? Moderna, Octa. ¡Guau! Miren este valor, ¿no? RMD, ¿no? Me parece que alguno de los participantes tuvo este valor. Por eso lo hemos puesto acá, porque estamos analizando. 14%. Si usted tiene RMD, ¿no? RMD, yo le voy a sugerir que no venda, ¿no? ¿Por qué? Está cerca de la media de 30 semanas, ¿no? Por eso. Acá nosotros vemos que la media de 30 semanas es el piso natural, ¿no? ¿Sí? El piso natural en una tendencia alcista. ¿Por qué eso es en tendencia alcista, no? La volatilidad, a ver, en marzo cayó un 38%, ¿no? Volatilidad similar al S&P 500, ¿no? Es por un tema de balances, básicamente, ¿no? Es analizar volcán. Vamos a empezar a apuntar, ¿sí? Puedes analizar volcán. Me dice, voy a apuntar acá. Volcán B. La bolsa de Lima, ¿no? Cerro verde. ¿Podrías analizar? Cerro verde, ¿no? Ya. Frippor, ¿no? Frippor. Frippor de cobre, ¿no? AMD, Intel, dice, ¿no? AMD, Intel, ¿no? Intel. El EPU, ¿no? Estoy apuntando acá los valores de los participantes, ¿no? De los que están sugiriendo. ACN, ¿no? Puzzly. Perfecto. Eso lo vemos ahorita. Pero mire. ¿Cómo está el mercado peruano? Para tener una idea de cómo está el mercado peruano, amigos, usted vaya al EPU, ¿no? El EPU replica al índice general, ¿no? Usted ve al EPU cómo está, ¿no? ¿Cómo está? Yo voy a tener idea de cómo está el 70% aproximadamente de las acciones de la bolsa de Lima, ¿no? Yo le pregunto, ¿en qué parte está el ciclo bursátil, no? Mire. Etapa 4, ¿no? Sí. Etapa 4. O sea, lo que viene a estar sucediendo ahorita en la bolsa de valores de Lima, lo que está sucediendo ahorita, simplemente viene a ser un rebote técnico, un rebote técnico dentro de su tendencia bajista, ¿no? Y que desde marzo está rebotando igual que el mercado, que el SP500, ¿no? Cada vez que sube, miren, va a ser punto a la media, sube un poco la media, entonces cae, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahorita lo único que nos está diciendo este gráfico es, ojo, estoy en bajada, y la bolsa de Lima está en un rebote técnico. Eso lo está diciendo la bolsa claramente, ¿no? Eso es el Perú. O sea, si nosotros vemos el EPU, tenemos una idea de cómo está Volcan, cómo está Cerro Verde, ¿no? Ya tenemos una idea, ¿no? Está en etapa 4, o sea, bajista, el mercado, ¿no? La bolsa de Lima. Seguramente los valores que vamos a analizar de la bolsa de Lima van a estar a la baja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sugiero no comprar acciones de la bolsa de Lima por el momento? Porque el próximo año, amigos, es un año electoral. Eso. Voy a sugerir a mi comunidad que mire la bolsa de valores de Lima. La comunidad global bolsa tenemos dos grupos de WhatsApp, donde siempre nos comunicamos, ¿no? Uno para la bolsa de valores de Nueva York, es, digamos, la que está muy activa. La otra para la bolsa de valores de Lima, está, digamos, muy dormida, ¿no? Porque justamente, miren cuánto tiempo está que cae, ¿no? Sí. Y cae, ¿no? Eso. La bolsa de valores de Lima, amigos, en época electoral, se cae. Se ha caído el año 2011, sí. El 2016, sí. Acá está, ¿no? Miren, voy a poner con velas mensuales, para ver mejor, ¿ya? 2016, ¿no? El año electoral. Acá está. Este es el año 2016, ¿no? La previa. Ganó el presidente Humala, ¿no? Luego, pues, el mercado subió, ¿no? Pero cuando estamos en época electoral, el mercado se cae, ¿no? Sí. Igual el 2011, ¿no? Sí. Ahí están los antecedentes. Por eso les digo, amigos, si usted quiere ver la bolsa de valores de Lima, yo le voy a sugerir que vea después de las elecciones, ¿no? Lo que pasa, amigos, es que si hay un candidato de izquierda que amenaza con pasar a la segunda vuelta, el mercado se cae, ¿no? Verónica Mendoza fue la que amenazó y no pasó. Por eso que el mercado luego se animó. En cambio, cuando ganó Humala el 2011, el mercado se cayó, ¿no? El mercado se cayó. Eso es que nosotros hay que ver el... Yo sugiero eso, ¿no? El tema electoral. ¿Sí? El tema electoral. Eso nomás. Antauro, dice el señor Ragonal. GLD. GLD. NOVA. ENG. PS1. Ese es ENGY, ¿no? De repente, ¿quién nos vamos al short? Señor Martínez, short, ¿no? No, no, no. Yo les sugiero... Yo sugiero a los inversionistas no entrar en el short, ¿no? Siempre he sugerido no entrar en short. No. Solamente al alza, ¿no? Al alza. En tendencias alcistas del mercado. En short, no. No en short, no. En short son para los más aficionados, ¿no? Y generalmente les va mala. Eso sí les puedo asegurar. Que las etapas de short duran poco tiempo. ¿Sí? O sea, de corto. De bajada del mercado. El 2008 duró dos años, ¿no? El 2000 duró dos o tres años. Los porcentajes en bajada, pues, en short, ¿no? O sea, la baja. No puede bajar más de un 100% el valor, ¿no? Es muy difícil que usted vaya justamente a vender en el punto más alto para recomprar en el punto más bajo. Eso es imposible. En tendencias alcistas, el mercado sube, pues, muchísimo, ¿no? Más de 100%, 200%. O sea, no hay tope. No hay techo. Entonces, para ir respondiendo, vamos a una miradita. Esos valores, ¿no? Vamos a ir a investing.com. A ver lo que es Bolsa de Lima. Investing.com. Usted por acá ponga... A ver. Volcán, ¿no? Acá está. Si no sabe usted el símbolo, escribe la palabra, ¿no? Volcán, ¿no? Acá le sale Volcán, Chile, ¿no? Lima. Acá está Volcán B. Un clic. Y siguiendo el mismo criterio, ¿no? 38 centavos está Volcán en este momento, ¿no? Unical charts acá. Unical charts. A ver, está cargando un segundito. Ya. Full screen acá. Full screen. Acá están los gráficos, ¿no? Sugiero gráficos logarítmicos. ¿Sí? O centrales. Acá vamos a poner velas. ¿Sí? Vamos a poner semanas. Como lo estamos haciendo, ¿no? Ahí está. Miren. Desde el año 2018, esta es la tendencia de Volcán, ¿no? Yo les pregunto, desde acá, hasta acá, ¿cuál es la tendencia de Volcán? Míralo nomás. Está fácil, ¿no? La tendencia de Volcán, ¿no? Al alza, baja o lateral. Al alza, baja, lateral. Un tres tipo de tendencia, ¿no? La alza, a la baja y en forma lateralizada. Míralo nomás. Míralo. Míralo sin pena. La tendencia es a la baja. Porque está cayendo, ¿no? No, pero Roberto, desde acá empezó una tendencia, al alza y que va a ser sostenida. No se ve eso, ¿no? ¿Cuál es la definición, amigos, de tendencia? Miren, ¿ah? Miren lo que vamos a hablar en este momento. ¿Cuál es la definición de tendencia? La tendencia, obviamente, es la dirección de los precios, ¿no? Pero se habla de una tendencia alcista, ¿sí? Una tendencia alcista. Esta es una tendencia alcista, ¿sí? Cuando dos techos están al alza, ¿no? O sea, el segundo techo es mayor al anterior. En el caso de los pisos también son al alza, ¿no? Esto es tendencia alcista, amigos, ¿sí? Esa es la definición básica. Lo voy a encontrar en todos los libros. Esta es una tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Somos dos puntos de techo y dos puntos de piso, ¿sí? Esto es una tendencia alcista. ¿Cómo sería una tendencia bajista? Sí sería una tendencia bajista, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Los techos a la baja y los pisos también a la baja, ¿no? A ver. Voy a escoger acá en volcán el piso. ¿Sí? El piso anterior, ¿cuál es? El techo. O sea, dos techos a la baja, ¿no? Si desde acá empieza la caída, va a continuar esto con la tendencia a la baja. ¿Sí? Pero, si en las próximas semanas es capaz de romper este punto, digamos así, ¿no? ¿Te va a iniciar la tendencia al alza? No. Un poco. ¿Por qué? Que no tengo dos pisos al alza. Tengo que esperar que el mercado vuelva a caer y me haga esta estructura que está acá. Miren, qué fácil es analizar un valor, ¿no? Solamente con el concepto de tendencia nada más, ¿no? Ojo que nosotros estamos analizando a medio paso, ¿no? ¿No? Miren, este gráfico es de 2018, 2019, ¿no? 2020, ¿no? Se entiende que la idea es invertir a varios meses, ¿no? O sea, mientras no tenga esta estructura alcista, ¿sí? La tendencia del valor aún va a ser a la baja, ¿no? Ahorita sigue siendo a la baja, ¿no? Yo tengo dos pisos a la baja y el techo está acá, ¿no? Ahorita no vemos el otro techo, ¿no? Acá este es a niveles de aproximadamente 60 soles, ¿no? 60 centavos, ¿no? Tenemos una lateralización, ¿no? Entonces, digamos, una noticia inicial quizás un poco alentadora, ¿no? Este rebote anterior ha sido capaz de llegar al techo anterior, ¿no? Ahí. Ojo que esto viene a ser tendencia lateral. Tendencia lateral o sin tendencia. Si en las próximas semanas es capaz de romper el 60, vamos a irse a 70 o 75, aún vamos a decir que la tendencia de este valor es lateral o sin tendencia. Como les digo, desde este punto, si quiere iniciar una tendencia al existir este valor, desde este punto deberíamos empezar a evaluar, ¿no? Este sería el número 1, ¿no? O el punto A, mejor dicho, para no confundirlo, ¿sí? Y el punto B, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tendríamos acá? El punto A. Lo que tendríamos que esperar es entonces que si es que sucede esto, ¿no? Luego vuelva a caer y el punto B sea un poco más alto, ¿no? O sea, acá lo que nos está diciendo el gráfico, señores, espérate por lo menos unos tres meses, ¿no? En Volca, ¿no? Pero nosotros, como les digo, como lo estaba analizando, ¿no? En tiempo electoral la bolsa cae. Creo que las elecciones son el próximo año, ¿no? en julio. Yo les pregunto una cosa, amigos, ¿por qué se hacen problemas? ¿Acaso no hay mejores valores que Volcan? Lo que pasa uno como tiene ya su corazoncito, ¿no? Se inclina por la bolsa de Lima, ¿no? En la bolsa de Lima nosotros podemos comprar acciones de altísima calidad, muchísimo mejor que Volcan, ¿no? Muchísimo mejor que Credit Core. Nosotros como inversionistas tenemos que buscar la rentabilidad del patrimonio, ¿no? Voy a borrar todo lo que tenemos en Volcan. O sea, Volcan no es entrada, la tendencia sigue siendo la baja. Lo que está sucediendo desde acá, desde 25 centavos a la fecha, es un rebote técnico, ¿no? Un rebote técnico, porque hay rebotes técnicos, miren. Dentro de su tendencia que es bajista, por el momento, ¿no? ¿Ha salido una noticia que es buena, que va a ser? No, no, pues hay que ver los gráficos, ¿no? ¿Cuántas noticias buenas hay en el mercado, ¿no? A ver. Hombro, cabeza, hombro invertido. No, yo no manejo esos temas, este, estimado, pero, les soy sincero, ¿no? Porque manejo lo que les estoy diciendo, ¿no? En base a las medias. Ah, voy a poner la media para que veamos, ya, ya, Vamos a poner la media de 30 semanas, ¿sí? ¿No? Ya sabemos nosotros que es así el mercado, ¿no? Así, así, otra vez se empieza así, ¿no? Tenemos que invertir en esta zona, ¿no? En esta parte de acá, la etapa 2. Vamos a ver en qué etapa está, pero así al ojo está en etapa 4, ¿no? Vamos a poner, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué importante es tener el criterio, ¿no? Vamos a poner la media, ¿sí? De 30 semanas. ¿Cómo lo hice? Así, ¿no? Bajan este puntito que está acá, dice indicadores. Inglés está, ¿no? Acá está Moving Average, acá. Perfecto. Salió la línea azul. De efecto, sale con 9. Editamos acá, formateamos, y vamos a poner 30, ¿sí? Roberto, ¿se me puede pasar el tren con Volcan? ¿Se le va a pasar el tren con Volcan, amigos? No se le va a pasar el tren, así lo puedo asegurar. Perfecto, ahí está. Ahí está. Esta suma de 30 semanas, Volcan. Está rompiendo. Bueno, acá también ha roto, ¿no? ¿Se cayó? La mía está apuntando a la baja, sin ninguna duda. Está en etapa 4, amigos. Etapa 4, no se invierte. No se invierte. Así es. Les comento, amigos, que con inversionistas, porque también asesoro, ¿no? Inversionistas. Mi intención no es asesorar a inversionistas, ojo, sino mover las inversiones responsables, ¿no? Muevo a mi comunidad Global Bolsa, ¿no? Sí. Eso es. Lo que hemos hecho con los participantes, amigos, con varios inversionistas, hemos salido de Bolsa de Lima. Hemos ingresado a Bolsa de Nueva York. No sé si está presente esta noche la señora Sosa, pero hace unos meses atrás hicimos una reestructuración de uno de sus valores, ¿no? Cerro Verde. Vimos Cerro Verde y compramos Apple. Y me escribió hace dos semanas, hace una semana más o menos, indicándome que tiene una rentabilidad de 48%, ¿no? O sea, evitó que Cerro Verde siga cayendo y más bien agarró la subida de Apple, ¿no? Eso se llama reestructuración de cartera. Se vendió Cerro Verde y se compró con ese dinero Apple, ¿no? Apple. Perfecto. Miren, ahí estamos, ¿no? Miren, si yo quito acá los precios, miren, 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 acá tiene una herramienta Investing, ¿no? Voy a quitar los precios y que quede la media. Ah, le da un clic. Miren, ahí está. Es la media de 30 semanas, ¿no? Volcan. O sea, está en etapa 4, ¿no? Etapa 1 no existe acá, ¿no? Bueno, 1, 2, entonces no existe acá, bueno, 3, pues se puede decir, a veces no existe, ¿no? Pero la forma del cerro sí, y 4. Esos son. ¿Voscan está en etapa 4? Sí. Lo más probable para las próximas semanas que siga bajando. No, que siga bajando. Que ni siquiera la media de 30 semanas está lateralizado, ¿no? No está lateralizado. No, no, no. Mismo ejercicio, o sea, mismo ejercicio. Vamos a poner acá Cerro Verde, ¿sí? Cerro Verde. Cerro Verde. ¿Stop Lima? Sí. Ahí está. Miren. Miren, miren su media de 30 semanas, ¿no? ¿En qué etapa está? Cuatro. ¿Ha estado bien entonces el cambio de emergencia que hemos hecho hace como 5 meses atrás? Porque hemos hecho un cambio de emergencia, ¿no? Cerro Verde, Riendo vendió, ¿sí? Se recuperó, se está ganando con Apple, ¿no? Cerro Verde, está así. O sea, está en etapa 4, ¿no? Etapa 4. ¿En etapa 4 se invierte? No, en etapa 2. Como ya sospechábamos que está en etapa 4, que justamente el EPU está en etapa 4, ¿no? Miren, voy a poner acá EPU. 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 Ahí está el EPU. Importante, ¿no? No dejarse llevar este por las, los rebotes técnicos, rebotes técnicos, eso se llama en tendencia bajista, ¿sí? Las subidas se llaman rebote técnico, ¿sí? Pongo los pecios acá, mire, perdón, ¿qué dice? Acá, ¿no? Ahí está. Retorno a Cerro Verde, ¿no? ¿sí? Cerro Verde, le pongo precios, esta es su media, ¿no? Le pongo precios y miren, está así, ¿no? Miren, voy a quitar los precios y quiero que veamos eso, ¿no? Cerro Verde, vendimos Cerro Verde, compramos Apple, ¿no? También estoy apuntando acá en el cuaderno lo que estamos haciendo, ¿sí? Miren, hemos salido hace algunos meses atrás de Cerro Verde, hemos comprado Apple, ¿no? Miren cómo está hace ya desde el año 2018, ¿no? En caída. Y Apple, ¿cómo está? Miren, con la misma idea, ¿no? que estamos haciendo con la media de 30 semanas. Apple, Nasdaq, bonito, ¿no? Hace un buen cambio, estupendo, ¿no? Buenísimo, ¿no? Es importante hacer eso, amigos, ¿no? No estar perdiendo un valor, perdiendo, perdiendo. ¿Cómo voy a vender perdiendo 10%, ¿no? Esto lo escuché muchas veces. Es que si el valor está en etapa 4, va a seguir cayendo, ¿no? Va a tener obviamente sus rebotes técnicos, su zigzagueo, pero bajista, ¿no? ¿Cómo voy a vender perdiendo? Claro, hay que vender perdiendo, luego compramos un valor y lo recuperamos, como fue en el caso de Apple, ¿no? Cerro Verde por Apple. Eso se llama estructuración, carteras, amigos, ¿sí? Reestructuración, apúntelos, amigos, a la estructuración de carteras. Y eso estamos haciendo en los talleres, ¿no? Lunes empezamos también con reestructuración de carteras. Los participantes, vamos a tener, amigos, tres horas de ocho a once de la noche el lunes y todos los lunes, ¿no? Y créanme que vemos todos los valores de los participantes, ¿no? En los talleres que hemos tenido en julio, si no me equivoco, hemos sido sesenta, sesenta personas y todos los valores de las sesenta personas los hemos visto. Sí hubo tiempo, claro que hubo tiempo. Hemos hecho reestructuración de cartera, claro que sí. Si el mercado del SP500 no entra, no, igual hicimos reestructuración de cartera. Sacamos valores de la bolsa de Lima y pusimos en Nueva York, claro que sí. Cuesta vender, ¿no? Perdiendo, ¿no? Pero es parte pues del negocio, ¿no? Sí sucede, ¿no? El señor Yance, doctor Yance, ¿no? ¿Sobre las medias móviles las puedo usar en todas las temporalidades o solo en semanas? Señor Yance, lo que pasa es que yo sugiero en semanas, ¿no? En semanas. ¿Qué? Que en el mediano plazo se gana dinero, ¿no? En el corto plazo no se gana dinero, eso es la verdad. En el corto plazo usted va a ganar una vez, dos veces, tres veces, ya perfecto. Y en la cuarta le puedo asegurar que va a perder todo lo ganado o lo anterior más un porcentaje significativo de su cartera. En el mejor de los casos puede ser un 20%. Le aseguro que puede ser un 50%, porque yo le he visto ya muchísimas veces, ¿no? Como le digo, tengo 16 años en este mercado, conozco muy bien el mercado, bastante bien. Y sé cómo es este tema del trading, ¿no? Ningún, no conozco a ningún inversionista, ningún especulador que gane dinero haciendo trading, amigos, ¿ah? Eso sí le puedo asegurar, ¿no? Lo que sí hacen es ganan uno, ganan dos, ganan tres, y en la cuarta vez pierden todo. No lo comentan, ¿no? Tenga mucho cuidado, ¿sí? ¿A cuánto se refiere mediano plazo? Sinónimo de meses y o años, señor Bernardo, ¿no? Ya. Señor Rivera, si el EPO está en etapa cuatro, entonces todas están en etapa cuatro. No necesariamente, ¿no? Lo que se entiende, señor Rivera, es que el índice referente de un país, ¿no? Digamos, es la foto de aproximadamente el 70% de los golares de ese país. Así es, ¿no? Eso es que, a ver, otro valor peruano que hemos puesto acá, miren, para mirar nomás. Engie, ¿no? En GPC1. En GPC1, ¿no? Este, esto. Esto, ¿no? En él, en él, en él, perdón. Ajá. ¿En qué parte está del ciclo bursátil? Así, ¿no? ¿Está para invertir? No. ¿Dónde se invierte? Acá. Pero acá tengo este asesor de pequeño. No, acá. ¿No? Realmente ese tema de bolsa, amigos, de inversión, ¿no? Es muy interesante realmente, ¿no? Nos digamos, nos exige realmente el mercado ser muy metódicos, ser muy disciplinados, tener mucha paciencia, ser análisis, ¿no? Por ejemplo, acá en este valor, ¿no? Engie, en él, perdón, la entrada era por acá. No se hubiera podido entrar porque tenemos este antecedente anterior, este comportamiento anterior de una etapa 2 de un año, ¿no? Acá tenemos una etapa 2 de varios años. Ah, ahí está el tema, ¿no? Ahora estamos en etapa 4, este valor no. Estimado inversionista, bien, vamos a poner el precio, ¿ya? Lo que pasa es que estos criterios, amigos, yo sé que esta noche hay participantes de otros países, ¿no? ¿Sí? Pero el criterio que estamos haciendo también sirve para los valores de sus países, ¿sí? el criterio, ¿no? El criterio. Voy a poner los precios, ¿sí? Igual, ¿no? Miren, desde marzo empieza el rebote de este valor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con este valor? Definitivamente, si usted tiene este valor, ¿no? Si tiene este valor, le sugiero hacer un cambio de emergencia, una reestructuración de cartera, ¿no? Venda este valor, le voy a dar tres alternativas en este momento, ¿no? Tres alternativas. Apple, Microsoft, Amazon. Y un poquito más de riesgo, Nvidia, ¿no? Valores que están en tendencia al alza. Bueno, entonces vamos a apuntar acá, y cuando hagamos un webinario en algunos meses, vamos a ver el resultado, ¿no? Lo que les estoy proponiendo es que Engie se ha cambiado por uno de estos tres, uno de estos cuatro valores, ¿no? A-A-P-L, Microsoft, A-M-Z-A-N, o Nvidia, ¿no? Llegamos los resultados en cuatro meses, tres meses, ¿no? El resultado, ¿no? Lo más probable es que ese valor siga cayendo, ¿no? Siga cayendo, porque miren cómo está la media de 30 semanas, ¿no? Apuntando a la baja. No sabemos hasta dónde, ¿no? Lo que va sucediendo en este momento es tendencia a la baja, ¿no? A ver, ¿se ve los techos, los pisos cada vez más bajos? A ver, sí, ese es el piso, el piso anterior está acá, el techo, está acá, ¿no? Esto viene a ser tendencia a la baja. Acá todavía no vemos el techo, ¿no? Buena aventura, Ferrey Corp, Mendoza, buenas noches. Vamos a ver Ferrey Corp y Buena aventura, ¿sí? ¿Qué sospechamos, ¿no? Ferrey, Ferrey Corp. Voy a quitar los precios, ¿sí? Este es Ferrey Corp. ¿Cuál es lo más probable para Ferrey Corp de acá a fines de este año que siga cayendo, ¿no? ¿Sí? Acá está, pues miren la media de 30 semanas, ¿no? Está cayendo. Igual, señora Mendoza, igual, la misma sugerencia, venda Ferrey Corp, voy a apuntar acá, Ferrey Corp, ¿no? Y compre con ese dinero, es mi sugerencia, Apple o Microsoft o Amazon o Nvidia, una combinación de algunos valores, ¿no? que la probabilidad de Ferrey Corp que siga bajando, ¿no? Porque está en etapa 4. Y la probabilidad de Apple, Microsoft, Amazon y Nvidia que siga subiendo. ¿Sí? Ya dije que la bolsa de valores de Lima en año electoral baja, ¿no? ¿Hasta dónde bajará Ferrey Corp? No lo sé, es un valor que no sugiero tener en la cartera, ¿no? Es una buena empresa, pero está cayendo, ¿no? Está cayendo, ahí está. Igual, ¿no? Desde marzo todas están subiendo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Dice acá Panoro las acciones, ¿no? Las acciones de capitalización bursátil. Vamos a ver la capitalización bursátil de Panoro, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Lo que pasa es que los inversionistas, amigos, ellos me he dado cuenta, no, en la capitalización bursátil hay un valor. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Los analistas fundamentales hacen carteras, estructuran carteras en base a la capitalización bursátil de los valores, ¿no? Vamos a poner BBL y vamos a ver la capitalización bursátil de Panoro, ¿no? Y le vamos a preguntar al señor González, señora González, ¿dónde, por qué compró Panoro? ¿Cuánto está perdiendo? Así de cajón. No, no es mi intención, digamos, incomodar, pero lo más probable es que esté perdiendo, ¿no? Ya, bien. ¿Dónde ponemos Panoro, ¿no? Aquí creo que se ponía Panoro, a ver. Buscamos. Ahí está, ¿sí? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué? O pongo el nombre diferente, ¿no? Panoro. Vamos a ver un poco esta acción. Quiero ver la capitalización bursátil, ¿sí? A ver dónde estas cotizaciones me salen acá, ¿no? No, Mercado al 10, creo, o Empresas, Empresas, acá. Empresas, ya, Panoro, no, Panoro, 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 mire, acá está. Vamos a ver, ¿no? Capitalización bursátil, resumen, ¿no? ¿Dónde está la capitalización? Resumen. Capitalización, 27 millones de dólares. 27 millones de dólares. A ver, ¿dónde estaría? Acá. En la calificación. Estaría en un ano, ¿no? Sí. Sí, un ano. Sería una empresa en ano. Esta empresa, yo nunca en la vida les recomendaría comprar, amigos, por la capitalización, ¿no? Recordemos que a baja capitalización, o sea, la volatilidad es mayor. Mayor volatilidad, mayor ganancia, sí, mayor pérdida. Es una empresa en ano, ¿no? Es como la ropa, ¿no? Small, porque ahora hay más chico que Small, ¿no? XS, creo. Luego, Micro, Small, Mediano, Large, Mega. Mega sería, pues, el doble X, ¿no? O el XL, ¿no? O Panoro es una empresa pequeñita de 50 millones de dólares susceptible a ser manipulado fácilmente por los grandes capitales, ¿no? Es una nano. Noro, entonces, es una nano, ¿no? Una nano, ¿por qué? Porque su capitalización es menor a 50 millones de dólares. 27 millones de dólares, ¿no? Es una empresa que yo nunca en la vida la recomendaría, amigos, ¿sí? Nunca en la vida, nunca, 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 así nunca. ¿Cómo fue Panoro, dice? Bueno, bueno, bueno. Panoro, ¿no? Panoro. Esta, ¿no? Panoro Lima, acá está PML. igual, ¿no? A ver, voy a sacar acá los precios. Ah, interesante, interesante. La media de 30 semanas está apuntando al alza, ¿sí? Vamos a ver. O sea, el momento técnico actual sería así, ¿no? Esto sería apreciado a esto. O a esto. O a esto, ¿no? Pero vamos a poner los precios. Precios. Es 4 centavitos a 10, ¿no? Amigos, acá les voy a sugerir lo siguiente. El que tiene Panoro, voy a sugerir que venda, así de cajón. Estoy iniciando una etapa 2. Lo que pasa, amigos, es que hay que esperar. Yo les sugiero eso, ¿no? Se ha dado cuenta usted, cada vez que los valores caen, van como base, como solamente 30 semanas, ¿no? O cuando caen, van como techo, se invierten los papeles. Entonces, por un concepto de tendencia, o dos, a ver. Eso, eso. Techo, techo, ya. Tenemos entonces, está cumpliendo esto, ¿no? Uno, dos. Tenemos un piso acá, sí. ¿Correcto? Este sería el punto A, ¿no es cierto? Este sería, vamos a poner punto M, N, ¿no? Este sería el M, este sería el N. O sea, los techos sí están al alza. Lo que necesitamos acá es un piso, una corrección de este valor y que el próximo piso, sea, el próximo piso B, ¿no? Acá. B. Sea mayor al A, ¿no? Al A. Por eso es que, la exigencia acá es que haya una corrección y luego vuelva a subir, ¿no? Es que luego vuelva a subir y esta corrección la idea es que el próximo piso sea mayor a esto. Estaríamos con tendencia al cista básica, ¿no? Lo que normalmente yo, lo que siempre digo en la comunidad global bolsa, ¿no? Es, a ver, esto voy a borrar todo. Cuando un valor está muy distanciado de nuestra media, hay que esperar que haya una corrección en cualquier momento. Se acerque, ¿no? Luego ya está subida. Este valor, entonces, amigos, si usted no tiene este valor, yo le sugiero no comprar, ¿no? Si usted tiene este valor, le sugiero más bien vender. Este valor, ojo, está subiendo desde acá, hasta acá, en poco tiempo, de 4 centavos a 12. Eso viene a ser 200%, ¿no? 200%. y la amenaza con caer muy fuerte, ¿no? Esto es lo interesante en este valor, ¿no? Lo interesante es que tiene un techo que es mayor, bueno, es mayor a esto, ¿no? No tiene el segundo piso, ¿no? Ahí podríamos decir tendencia al cista. Miren, de toda la caída, analicemos. Techo, techo, piso, 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 ¿no? ¿No? No se cuenta. Recién ahorita está haciendo algo interesante. Usted, por esas cosas de la vida, compró por esta zona de acá, ahí hay que quedar, hay que esperar toda esta volatilidad, ¿no? Para que suba en el tiempo, ¿no? Amigos, lo que usted tiene que hacer siempre es diversificar su cartera entre 4 y 5 valores. 4 y 5 valores. Primero, lo que siempre yo les he sugerido es que diversifiquen su patrimonio, diversifiquen su patrimonio, ¿no? Su patrimonio personal, ¿no? Vamos a suponer que usted tenga 100 mil dólares, ¿no? Citar un número redondo, al menos 20 mil dólares en bolsa, sí. Los otros 80 mil, otros emprendimientos que no tengan nada que ver con bolsa, ¿no? De esos 20 mil, 4 o 5 valores, ¿no? Porque normalmente se comete el error de meter toda la plata a un solo valor, ¿no? Ahí empiezan los problemas, ¿no? Y el problema no solamente es que es el dinero destinado a bolsa, sino del patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo leí en un periódico, ¿no? Un periódico conocido que en teoría tiene mucho prestigio, ¿no? En teoría, ¿no? Y que, bueno, el analista fue, pues, un graduado en una universidad de prestigio, ¿no? Al final, vienen comprando estos valores que le aseguro, ¿no? Que la mayoría de inversionistas presentes en esta noche en Panoro compró por estos niveles de acá, ¿no? 20 centavos, 25 centavos, ¿no? Eso sí lo puedo asegurar, ¿no? Alguien haya comprado por acá 6, 7 centavos, es posible, ¿no? Lo más probable es que haya comprado en la zona alta, ¿no? Pues, mantenerlo más, o en todo caso, vender. Ojo que la volatil es muy alta, muy alta este valor. Tony dice Wash y Ruart. Bueno, yo no voy a citar nombres, ¿no? No voy a citar nombres, realmente. Cada uno hace su fama, ¿no? Como dicen, hace de fama y échate a la cama, ¿no? La señora Cristina dice que de velas y medias con los metales como el zinc y el cobre, sí, claro que sí, 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 Vamos a ver acá, cobre, ¿no? Cobre. A ver, ¿cómo? El futuro es el cobre, ¿no? Aquí están. Todos los precios. Están en etapa 4, ¿no? El cobre. En etapa 4. Sí. Igual, ¿no? La misma situación, ¿no, amigos? Mire, lo interesante acá en el cobre es que, digamos, es una etapa inicial de cambio de tendencia, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté cambiando de tendencia, ¿no? El techo que está acá, bueno, se puede decir que está en el mismo nivel, un poquito más arriba, ¿no? Lo interesante sería que esto suba hasta acá, ¿no? Ya tendríamos entonces un punto inicial, uno, dos alza, ¿no? Y esperaríamos que el próximo piso sea mayor esto, por acá. Y diríamos, ya tenemos tendencia alcista, ¿no? Así, ¿no? Sería así. ¿No? Lo que pasa es que estos conceptos de tendencia son muy importantes, ¿no? son muy importantes, ¿sí? El SIN, déjeme ver el SIN, si puedo, si hay acá un ETF, ¿no? SIN, SIN, acá está el SIN, ¿no? Igual, ¿no? Mire, esta es la media de 30 semanas, ¿no? Está la baja con los precios, de igual manera, ¿no? De igual manera, ¿no? Acá lo interesante es que al menos se está acercando este punto, ¿no? Ojalá que siga subiendo para tener, como les digo, los dos puntos, ¿no? Los techos al alza, tendríamos a compito al alza, necesitaremos otro pito al alza, ¿no? Ojalá sea esto, ¿no? Aún eso no está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, paciencia y buen humor, amigos. Paciencia, ¿no? Vean Bolsa de Valores de Nueva York. No les hagan caso a los inversiones, a los analistas fundamentales, amigos, es la verdad. Dense cuenta por los resultados, ¿no? Recomiendan comprar, al final los valores caen, ¿no? Uno se pregunta, ¿pero por qué recomiendan comprar? ¿Cuántas veces hemos visto recomendaciones de sociedades a gente de bolsa peruanos, ¿no? Recomiendan comprar un valor y a los seis meses está 30, 40% abajo, ¿no? Uno se pregunta, ¿lo hacen de buena fe? ¿O es que quisieron vender el valor en gatusando a los inversionistas más pequeños? Eso no es ético, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, amigos, lo que pasó con Buenaventura, ¿no? Yo recuerdo en el año 2000 ese, me parece, vi un seminario en Solfinzap, en Solfinzap, una sociedad de gente de bolsa, no sé si existe hasta ahora, ¿no? Está a la espalda de Jockey Plaza, ¿no? Manuel Holguín. En todo el mundo estaba comprando Buenaventura a niveles de 25 dólares, ¿no? Dos años después, un año después se fue a 3 dólares. Los periódicos decían oportunidad histórica de compras, y un año estuvo 60, ahora está 25, ¿no? Y desesperadamente salieron 3 sociedades a gente de bolsa nacionales a dar sus valores fundamentales, y decían el valor de Buenaventura no puede estar, el valor de Buenaventura fundamental es 40, decían, Y si dían, el valor está a 25. Y muchos inversionistas compraron, yo recuerdo en ese seminario en Solfin, había por lo menos 60 personas, ¿no? De repente alguien está presente esta noche, da fe de eso, ¿no? El aula estaba llena, ¿no? y Buenaventura había roto los 30 dólares, ¿no? Que era el piso, que no debía haber roto, que si no se desmoronaba. Cuando rompió, esas cosas de la vida en los periódicos salieron a decir oportunidad histórica en compra en Buenaventura, los valores fundamentales es de 40 dólares, potencial de su apreciación, ¿no? Su valor fundamental, 40, 50 por ciento. Y uno digamos, yo siempre, siempre, hace muchos años, estoy con esto, me he de 30 semanas, ¿no? Ciclos, acumulación, participación, distribución. Yo les pregunté, me acuerdo, ¿no? Señores, ¿quiénes han comprado Buenaventura? Levanten la mano, ¿no? De los 60, fácil habrán levantado 50 personas, amigos. Les pregunté, ¿pero por qué? Porque su valor fundamental es 40 y está 25. Porque salieron en dos periódicos de prestigio en Perú, ¿no? Es más, Scotia de Estados Unidos, ¿no? También dio su valor fundamental para Buenaventura recomendando comprar. El valor, amigos, de 25 se fue a 3 dólares. ¿Saben qué es lo peor de todo eso? ¿No? Las sociedades agentes de bolsa para ubicar sus operaciones de reporte, o sea, sus apalancamientos, a usted le dicen, deje sus acciones en garantía, ¿no? Usted gastó 100 mil dólares, ¿no? Deje esas acciones en garantía y le vamos a dar 70 mil para que compre más Buenaventura. ¿No? Nunca, amigos, nunca tome operaciones de reporte, nunca se apalanque, ¿no? Es una lección que uno aprende en bolsa después de los golpes, eso es cierto. Lastimosamente en la bolsa, pues, la bolsa nos enseña patadas, eso es cierto, ¿no? A golpes, nos enseña a invertir, respetar los mercados. Yo, por ejemplo, les recomiendo a ustedes invertir en megas porque alguna vez yo he sido muy arrastrado, muy golpeado de la bolsa, claro que sí, en la crisis del 2008, ¿no? ¿Sí? En la crisis del 2008 yo estuve en Lima, ¿no? Fue terrible, realmente. Uno, pues, aprende de esa manera a ordenar un poco más la vida y a ordenar las finanzas, ¿no? Por eso es que yo siempre, yo soy de perfil moderado, ¿no? Yo invierto, yo asesoro inversionistas y en mi comunidad incentivo a no invertir en valores como en oro. Lo digo abiertamente, ¿no? En pequeñas empresas muy manipulables, ¿no? Las empresas de poca capitalización bursátil son muy manipulables. ¿Por qué? Que hay, pues, inversionistas grandes que tienen 10, 15 millones de dólares en sus valores, ¿no? Y saben cómo se mueve. Eso no se puede hacer en megas, ¿no? ¿No? Hay que tener cuidado, amigos. Lo peor de todo, o sea, continuando con la idea de Buenaventura y el seminario de Solfin, ya que como este, usted invirtió a 25 dólares, 100 mil dólares, perfecto. ¿Por qué no compro un poco más? Porque no tengo plata, dicen, ya, no te preocupes, te doy 70 mil dólares, compra más. No está 25, sino hasta 20. Su valor fundamental es 40, ¿no? Lo que pasa es que esta sociedad, esa gente de bolsa hasta llama a sus clientes, amigos. ¿Por qué? Porque el broker tiene una cuota de cumplir, una cuota de operaciones de reporte. En base, eso gana sus comisiones. ¿Qué pasa luego del valor de 20, compró a 25, luego a 20, se fue a 15 dólares? ¿Qué cosa cree que le van a decir a usted? Tiene que, márgenes de garantía. Es cuando empieza el inversionista a, digamos, a ponerse nervioso, ¿no? a vender los valores, ¿cómo? Conseguir dinero, ¿no? Tendiendo una casa, una propiedad, para cubrir los márgenes de garantía. Ya, cubrió una sola vez, y el valor de 10 se fue a 4 dólares. No tiene más dinero, le rematan todo, ¿no? Ese es el drama de la bolsa, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Acá dice, Buena aventura, ¿no? Buena aventura. Buena aventura de pluvio, vamos a ponerse. Buena aventura. Acá está. Bueno, le quito los beneficios. Le quito los beneficios. Buena aventura está en etapa 4, ¿no? Está cayendo. Lo que está sucediendo ahorita es un rebote técnico. Es un rebote técnico, ¿no? Es un rebote técnico. Este valor tiene mucho pecho por acá, miren, del año 2014, ¿no? Es un valor que sugiero vender, ¿no? Justo en los talleres, los talleres de junio, lo que hemos sugerido con Buena aventura es hacer un cambio, ¿no? Por este valor. Este valor también es de oro, ¿no? O la capitalización de este valor es de 4 mil millones de dólares. Está en etapa 2, ¿no? Miren, iniciando etapa 2. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Si hay que hacer una reestructura, sería venta de Buena aventura y comprar ese valor KL, ¿no? Capitalización similar de oro y miren la capitalización de Buena aventura, ¿no? Igual, similar. Pero con la diferencia que eso está en etapa 4, ¿no? Eso fue una sugerencia, ¿no? Hemos visto, ¿no? KL, ¿no? Esta noche está presente el señor Solís acá. Él fue el que sugerió, ¿no? Esa alternativa, ¿no? KL. A ver, a ver. Ah, sí está presente, señor Solís, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues KL, agerimos, pues, Buena aventura, ¿no? Un trueque, claro, por tema de tendencias. Freeport, FSX, ¿no? Etapa, miren, miren, etapa 4, ¿no? En la media de 30 semanas, etapa 4. Esta es zona de techo, ¿no? Techo clave, realmente. Es un valor, si tuviera mi cartera, lo vendería en este momento sin pensarlo dos veces, ¿no? Y cambiaríamos por otro valor. Igual, ¿quiere cambiar? Igual, ¿no? La misma sugerencia, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, ¿no? Esto ya subió bastante, ¿no? En la crisis de marzo, miren cuánto cayó de acá, hasta acá, 65%, ¿no? Esa es zona de techo. Esta zona del techo se cae el valor, ¿no? Sí, se cuenta. La tendencia, la tendencia es a la baja, amigos. No, la tendencia es a la baja. Acá está la media, Apuntando a la baja. Valor que sugiero no comprar, ¿no? ¿No? Otro valor, por acá, por acá, GLD, GLD, ¿no? Ah, es otra cosa el oro, pues, ¿no? ¿Qué tal? Es otra cosa, ¿no? Sí. Ah, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Estamos en tendencia al cista en el oro. La Comunidad Global Bolsa compramos el oro, miren, ¿saben dónde? Evaluamos de esta manera, ¿no? Dicho 2014, 130 dólares, rompió, se fue a 145, esperamos una caída a la media de 30 semanas y la compra se hizo acá, en este punto. Hace un momento hablamos de Panoro, ¿no? Ya. Aquí se hizo la compra en 145 y hasta 190, ¿no? Desde acá, hasta acá, hay una ganancia de 30% en 7 meses. Y se entró en 1, 2 y 3 apalancados, ¿no? Apalancamiento, 1X, 2X y 3X. Sí, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente, hay que continuar con el oro, creo que sí. Pero Roberto, está en el techo del 2010, de ahí se ha caído la otra vez, pero es un techo de un solo punto, ¿no? Es un techo fuerte. Miren, etapa 2, media de 7 y 30 apuntando al alza claramente. El oro está muy bien. Felicitaciones a los que aún tienen oro, amigos, ¿sí? Sí. Señora Sotero, dice, sí, me ofrecí una operación de reporte. Lo que pasa, señora Sotero, es que entienda usted que Dios, ¿no? El broker, su operador, el que le está llamando, tiene una cuota. Su gerencia le da, la gerencia de su sociedad gente de bolsa, le da sus cuotas de reporte. En base a esas cuotas, ellos ganan comisiones. ¿No? El valor fundamental es tanto, no, el valor fundamental no le da caso, señora Sotero, pero ya hemos visto infinidad de veces que esos valores fundamentales no se cumplen en el mercado. O sea, hacemos, si ponemos una nota, ese valor fundamental es 20, obviamente, ¿no? O sea, es muy bien hechecito, claro que sí, pero, ¿acaso el mercado se va a fijar en ese valor fundamental para subir o bajar? ¿No? Lo que sí he visto es que, durante todos esos años que tengo, los analistas fundamentales que emiten sus tarjetas, ¿no? ¿Sí? O sea, recomendando comprar o vender un valor, siguen al precio del valor. No sé si se han dado cuenta recientemente, hace poco, Wall Street, ¿no? ¿Cuántos están sacando ahora este, el precio tarjet de Amazon? ¿No están, no están diciendo 5 mil dólares? De valores a 3 mil 200, ¿no? ¿Qué están diciendo con Apple? Recién, recién, nomás están sacando hace poquito. ¿Qué se están sacando? Del valor y está con tendencia al cista fuerte, ¿no? Y de acá a diciembre el S&P 500, ¿no? Tuve un 5 o 6 por ciento. Creo que Apple, pues este, Amazon va a estar por lo menos sus 4 mil dólares, ¿no? Lo compramos en la comunidad Global Bolsa, lo hicimos pensando justamente entre 4 mil y 5 mil dólares, ¿es la verdad? Lleados de algún análisis fundamental de ninguno, amigos, de ninguno. Simplemente de evidencias del mercado, nada más. Eso sí les puedo asegurar, ¿ah? Usted se cuenta. Cuando el valor está subiendo, subiendo, recién empiezan a salir los valores fundamentales, ¿no? Se van alineando al precio, ¿no? De forma curiosa. Report, Buenaventura, Poderosa, Poderosa, ¿no? Poderosa. Vamos a dar una miradita a su capitalización, ¿sí? Poderosa, ¿no? ¿Cómo era esto? Acá, ¿no? Empiezas. Poderosa, ¿no? Poderosa. Pero ya sospechamos cómo está, ¿no? Amigos, un favor, no rayen la pizarra, ¿sí? No rayen la pizarra. Voy a borrar. Gracias. Gracias. ¿Saben que yo me puedo dar cuenta quién está rayando la pizarra, ¿no? Ah, ya, ya aprendí. No aprendí cómo inhabilitar. Lo que pasa es que esta aula tiene varias cositas, ¿no? Ya voy a ver cómo se hace eso. Sí, ya me enteré. En el seminario vi a nuestro amigo Jesús Camarena. O sea, me está portando mal algunos panelistas, ¿no? Sí, me enteré. Ya me enteré. Sí, bueno. Poderosa. Resumen. Capitalización. 4.000 millones de soles. 4.000 millones de soles, ¿no? O sea, en dólares viene a ser 1.000 millones, ¿no? 1B. Esta es medianita, ¿no? O sea, 1.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Sí, o sea, sería por acá, ¿no? 1B aproximadamente. Capitalización por acá. Sería un small, ¿no? Un small. Un small igual tampoco lo sugiero comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una capitalización de small, ¿no? Por eso. Poderosa. Más grande que por ahora, ¿no? Sí, definitivamente. O más seria, ¿no? Poderosa, derosa, ¿no? Poderosa. Poderosa, Stock Lima, acá está. Ah, ah, eso está interesante, ¿no? ¿No? Miren, quito los precios. Ajá. Si usted tiene poderosa, le sugiero que mantenga. Porque miren, está la alza, ¿no? Es, digamos, uno de los valores que está dentro del 30% ganador del mercado, ¿no? Pero aún así, está subiendo poco ya hace algunos meses, ¿no? De acá, ¿no? Desde el 2019, octubre del 2019, está casi al mismo precio, ¿no? Sería un valor, si usted tiene poderosa, le sugiero que venda y compre otro valor. De la bolsa no hay retrito, Apple, Microsoft, Amazon o NVIDIA, ¿no? Estos valores son un poco más volátiles. Sé que son sectores distintos, ¿no? Puedo cambiarlo por NVIDIA, ¿no? Y me comenta, señor Sotero, ¿no? Cómo le va. Igual, voy a apuntar acá ya. Poderosa, ¿no? Poder, T1, ¿no? Igual, una reestructuración de cartera, ¿no? Miren cuánto tiempo está el mismo precio, ¿no? De acá, hasta acá. De acá, esto es, a ver, desde junio, julio 2019, ¿no? Julio 2020, está el mismo precio, ¿no? No ha subido nada. Un año no ha subido nada, realmente, ¿no? Y miren, para tener una idea, ¿cuánto subió en un año, ¿no? Apple, por ejemplo. Voy a poner acá, ¿no? Apple. Anual. Miren, para tener una idea, ¿no? Miren, Apple, la empresa más grande del mundo, en lo que va de este año, está subiendo 51%. 51%. El año pasado, 86%. Microsoft, en lo que va del año, 34%. Con coronavirus y todo, ¿no? El año pasado, 55%. ¿En cuál es la rentabilidad de Warren Buffett, ¿no? La rentabilidad de Warren Buffett es 20% en promedio. Desde hace 60 años, ¿no? Interés compuesto. Interés compuesto. ¿Sí? Amazon, en lo que va de este año, pesos para Amazon, ¿no? Miren, amigos, 71%. La comunidad global bolsa, hemos estado sospechando que este va a ser el año de Amazon, ¿no? Amazon. ¿Por qué? Que el año pasado, miren, subió 23%. Y el año pasado, el S&P 500 subió 29%, ¿no? Valores como Microsoft, el año pasado, 55%. Apple, el año pasado, 86%, ¿no? Esa fue una sospecha con Amazon, era el que más se había retrasado el año pasado, ¿no? En lo que va de este año, 71%. Qué lindo, ¿no? ¿Sí se puede invertir así? Claro que sí, miren, valores de altísima capitalización bursátil, ¿no? Los valores sólidos de Wall Street. Realmente estos valores, amigos, ¿no? De alta capitalización son los que marcan el camino en Wall Street, ¿no? Facebook, el 30% en lo que va del año. Y miren, ¿ah? Dense cuenta este detalle, con velas anuales, ¿no? Miren, ha sido capaz de salir de los 200, y este valor se va para arriba, pues, ¿no? Facebook. Y solamente mirando gráficos, claro. Digo, nosotros cuando empezamos, miren, yo cuando empecé en bolsa, yo también tuve la oportunidad de estudiar en bursa, ¿no? Creo que fue la primera promoción, ¿no? La primera promoción. Especialista en negocio bursátil, ¿no? Nosotros empezamos, pues, haciendo análisis fundamental, ¿no? Que pensamos, genuamente, si una empresa tiene excelentes valores fundamentales, o sea, excelentes balances, bolsa, el valor debería subir. No siempre es así, ¿no? Nosotros sabemos que los precios se mueven no solamente por factores internos de la empresa, ¿no? Sino por contexto. Y es cuando uno se pregunta, si es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué está subiendo el dólar, por ejemplo, ¿no? Si está bajando esto, ¿por qué está subiendo la plata? ¿Por qué está subiendo el oro? La bolsa está bajando, está subiendo. O sea, uno se pregunta, si hace ese tipo de cosas, ¿no? Ante una situación, misma situación, los valores se comportan distinto, ¿no? Ah, entonces ahí es uno cuando empieza, cuando uno se da cuenta, ¿no? Entonces lo que uno quiere ver es que, si los valores fundamentales de una empresa están muy bien, el gráfico tiene que ser alcista. Lo que sí. O sea, vamos de frente al gráfico, no a ver los resultados. Miren cómo se avisa. A Facebook, ¿cómo está? ¿Cuánto está subiendo lo que va del año? 30, ¿no? Y el año pasado subió 56. Visa. Visa sí está flojo, miren. Solamente 4% está subiendo en lo que va del año, ¿no? El año pasado sí subió bien. Acá nosotros en Visa, amigos, vamos a esperar el momento oportuno, ¿no? El año pasado subió 42, el anteaño 15. Acá tenemos 46. Hay que esperar Visa para dar una excelente entrada. Y al parecer va a ser arriba de los 200 dólares, ¿no? Pues es 196. Ajá. Miren cuánto rentabilizan anualmente estos gráficos, ¿no? O sea, lo que iba era entonces que yo les sugiero salir de poderosa, ¿no? Venda su poderosa y compre otro valor. Lo que pasa es que el inversionista normalmente se agarra sentimiento a la acción, ¿no? Ya esperé 6 meses y al mismo precio, ¿no? Pero, miren cómo está, ¿no? ¿Sí? Envidia, miren, 90% en lo que va del año, amigos. 90% en lo que va del año. El año pasado, 76%. Y yo creo que son empresas de mediana capitalización, perdón, de capitalización, de mega capitalización, ¿bien? De mega. Más, otro valor acá. Estamos, estamos cumpliendo con toda la agenda, ¿no? A ver, ¿cuál era la agenda de esta noche? Bolsa de Lima, si estamos viendo, Bolsa de Nueva York también. Le excedo en una clase introductoria de los talleres el lunes, también. ¿Qué más? ¿Estamos haciendo un taller, un conversatorio? Claro que sí. Siempre me preocupo de cumplir con toda la agenda, ¿no? Y lo estamos haciendo, sí. Aproveché el consejo que dio, aproveché el consejo que se dio cuando Apple estaba 373, dice el señor Azotero. Excelente, el señor Azotero, ¿no? El señor Azotero dice compró 373, Apple. ¿Cuánto está Apple ahorita? 450, creo, ¿no? 444. O sea, tiene una rentabilidad. Y también mi Cerro Verde. Ah, excelente, excelente, señor Azotero. Excelente, excelente, excelente. 444 entre 373. Hay una rentabilidad de 19%. Y Cerro Verde, ¿cómo está? Seguramente, ahí vamos a ver cómo está Cerro Verde. Cerro, ¿no? Cerro Verde. Cerro Verde. Cerro Verde. Verde. No sé en qué parte lo habrá comprado, ¿no? Bueno, desde marzo también hubo una subida, pero la tendencia es a la baja, ¿no? Y pues sí se puede hacer la cosa bien, amigos, ¿sí? Hay que agarrarse de las tendencias. Otro, otra consulta. Libaba, ¿no? Libaba, a ver. Baba. La tendencia es a la alza, sin ninguna duda, ¿no? Lo que va del año hay una subida de 18%, ¿no? Lo están haciendo mejor las otras que hemos visto de Estados Unidos, ¿no? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, ¿no? El año pasado, 54%. Está la alza, ¿no? Está la alza, pero se tendría que escoger entre Alibaba y una de estas tres que les dije. Prefiero Amazon, ¿no? La verdad. La verdad. ¿Está en tendencia a la alza? Sí está en tendencia a la alza, ¿no? Alibaba también estamos viendo, entonces. Fastly. Fastly, ¿no? Miren, este valor Fastly tiene como capitalización 8 mil millones de dólares. El balance salió la semana pasada y cayó 17%. Miren, este valor está con tendencia al cista. El detalle es que el valor es más volátil, ¿no? Es más volátil, por ejemplo, que Amazon, Microsoft, las nega capitalización, ¿no? ¿Sí? Está bajo la media de 7 semanas, sí. Y no hay ningún problema. Este valor es que mantenerlo aún, O sea, a pesar de que haya tenido una caída la semana pasada. Hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, está, pues, lateralizado, ¿no? Hace 7 semanas estuvo en 86, hasta ahora 79. Lo bueno acá es que la tendencia aún sigue siendo al alza, ¿no? Claro que sí, pero con mayor volatilidad, ¿no? Esto, como les digo, es un valor a perfiles arriesgados, ¿sí? O más arriesgados, ¿no? Mantener el valor, sí, claro que sí, fácil, ¿no? Fácil. No va. Es que tiene que ser así, señor Rivera. Me dice, excelente, tu técnica no te complica con valores que no tienen tendencia definida. Y claro, tenemos que agarrar tendencia definida, claro. Creo que sí, y detalles que a veces uno cuando negocia solamente en Bolsa de Lima, está acostumbrado a ver pocos valores, ¿no? En cambio, si negocio uno en la Bolsa de Nueva York, hay tantísimos valores. Si no me equivoco a la fecha, hay como 10,000, ¿no? ¿Sí? Etsy. A ver, si no. Internet, un poco bajo, creo. A ver un segundito. A ver un segundito, por favor. Acá está Etsy. Sí. 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 Bueno, la tendencia es al alza, ¿no? La capitalización, 15,000 millones de dólares. Es uno de los valores que hemos estado analizando también en los talleres de junio, de julio, ¿no? Acá está, ¿no? Sí. Y pues, semana pasada subió 14%. Y acá nosotros dijimos que, pues, el momento real de compra hubiera estado en 80 dólares, ¿no? A la fecha, miren, lo que pasa acá es que se rompe un techo, ¿no? Clarísimo. La compra está acá, en este punto, y se deja correr las ganancias, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete semanas al mismo precio, ¿no? Pero luego sigue la subida, ¿no? A la fecha en Etsy, 65% en tres meses, ¿no? 65% en tres meses, este valor está iniciando una etapa dos, ¿no? Una etapa dos, un nuevo ciclo del mercado, se cuenta cómo estuvo el ciclo anterior, ¿no? Así, miren, desde acá, hasta acá. Ese es el cerrito, ¿no? ¿No encuentras el cerrito? En base a la media, así, ¿no? Y otra vez está empezando el alza. Muy bien. Si usted tiene este valor, manténgalo, ¿no? Buen valor, buen valor. A ver, a ver, a ver. Labu, a ver qué es Labu. Labu. Labu, ¿no? Labu. Este es un índice, biotecnológicas BUL, en TX. Está en etapa uno, ¿no? O sea, etapa uno no es para comprar, ¿no? Miren, etapa uno, acá es el techo. Y pues, uno es para comprar eso, ¿no? Tendría que estar arriba de los 70, ¿no? Por acá, con la media apuntando al alza. Pero en el momento no es compra, ¿no? Tumete F, Labu, ¿no? Labu. No va, no va. Y no va, lo hemos estado analizando también, ¿no? En los talleres, acá está. Lo pongo acá el valor, acá me sale, ¿no? Se va marcando acá. Interesante, ¿no? 10% subió la semana pasada, un valor de 2.300 millones de dólares. Acá este valor, justo ese es el análisis que hicimos en los talleres de julio, ¿no? Pusimos el techo acá, y la entrada ideal era por acá, ¿no? Por los 23 dólares, ahora está a 27, y cuando entra, cuando hace esta ruptura, hay volúmenes, ¿no? Esa es una tendencia alcista, ¿no? Es una buena tendencia alcista, ¿no? Volatilidad, para tener una idea de acá hasta acá, en marzo se cayó 68%, o sea, el doble del SP, ¿no? SP 500. Excelente, Nova. Es una solar, ¿no? Una solar. Sector tecnológico, excelente. Apunta, a ver, loop, loop, ¿no? Loop. Wow. Eso está en etapa 4, ¿no? Miren cómo está la media, ¿no? ¿Qué le puedo decir acá, amigo? Si tiene este valor, lo venda, ¿no? Y cambio por otro valor. ¿Cuánto se cayó acá? Miren, desde acá hasta acá, 60%, ¿no? Hubo un rebote fuerte, rebote, 88%, otra vez la caída, ¿no? Tendencia a la baja, definitivamente, ¿no? Empezó a traer la caída, sí, porque ambas medias ya están apuntando a la baja, ¿no? Miren, esto es así. Lo más probable en las próximas semanas es que se caiga, ¿no? Es un valor que no debería estar en la cartera, ¿no? Usted tiene que ver gráficos, amigos, ¿sí? Tiene que ver gráficos, ¿no? Lo que pasa es que se dejan seducir por las noticias, ¿no? Tiene que ver gráficos, necesariamente. ENPH, estaría dando, ah, dice ENPH, ¿no? ENPH, apuntado, ENPH, ajá, interesante, carambas, muy bien, señor Solisa, el balance el 3 de noviembre, sí está dando entrada, pues definitivamente sí, ¿no? Eso se llama ruptura de techo, amigos, miren, este es el techo, 60 dólares, si ya dio entrada, pues definitivamente sí, ¿no? A ver, ¿cuánto cayó en marzo? 63%, claro, es más volátil que el mercado, ¿no? Una mirada, gráficos mensuales, a ver, y pues, ¿no? Miren, miren cómo hablan los gráficos mensuales, ¿no? ¿No? que salió del techo, ¿no? Está subiendo, ¿cuánto es la subida anual? Este valor está subiendo en lo que va desde el año, 178%, 178%, este ejercicio siempre lo hacemos, ¿no? Hacemos una corrida desde acá, desde que empezó a cotizar a la fecha, y dice 34% anualizado, ¿no? ¿Eso qué viene a ser? Es de la tasa de interés compuesto promedio, ¿no? Dijimos que de Warren Buffett es 20%, ¿no? Hace 60 años. Desde que empezó a cotizar este valor en la bolsa de Nueva York, hace 8 años, se ha subido 871%, es una solar de 9 mil millones de dólares, ¿no? Sí, pues, y lo que está haciendo este valor es volviendo a dar, volviendo a dar compra, ¿no? ¿Sí? ¿Ha roto este techo? Sí. Claro que sí. Y bueno, acá tenemos pues este un techo, y si es que alguna vez cae, puede ser piso. Pero ya medirnos con esta media de 7 semanas, ¿no? Excelente valor este, estimado Rudy, estimado Rudy, sí, NPH, ¿no? Si usted invierte en NPH, busca a Rudy y le invita luego su botella de whisky, ¿no? En agradecimiento. Claro, hay que ser agradecido, ¿no? Claro que sí. Me dice acá, ¿podría responder la pregunta de Gertrudez de vender BAP para comprar Amazon o Apple? ¿No? Miren, BAP, BAP, Credicor, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a la bolsa de Lima, Credicor cotizaba en 12 dólares, 12, 10 dólares. Eso fue en el año 2004, 2005, ¿no? Credicor, ¿no? Credicor. Credicor Lima, acá está. Miren, voy a quitar los precios, ¿sí? Etapa 4, ¿no? Está bien golpeado, Credicor, ¿no? Miren, desde marzo, esta subida lo hizo la bolsa de Lima, y otra vez se cayó toda la subida, ¿no? A ver, quiero verlo acá. Va. 128 dólares, ¿no? ¿La tendencia a este valor es a la baja? Claro que sí. Le sugiero que venda este valor y compre Apple o Amazon. Yo le voy a sugerir a mitad, mire, una buena idea sería mitad Amazon y mitad Apple. ¿No? Mitad Amazon o mitad Apple. Y si tiene mucho dinero puesto en Credicor, ¿no? Reestructúrenlo bien, ¿no? Ponga Apple, Microsoft, Amazon y NVIDIA. Sé que son del sector tecnológico, ¿no? Pero está bien. Normalmente esos cuatro valores que les he puesto, Apple, Microsoft, Amazon y NVIDIA, el que sube más y el que cae más es NVIDIA. Por esas cosas de la vida, ¿vien? ¿Cuánto está NVIDIA en este momento, ¿no? Está al mismo precio de Apple, ¿no? Está a 448 dólares y Apple. Apple, a ver, a ver. Esto es NVIDIA, ¿no? NVIDIA. Y Apple. ¿Qué pasa con el sistema TC2000? Me está demorando los precios. Apple dice que está, acá tengo al costado, ¿no? 444 dólares. Casi el mismo precio, ¿no? Y haga ese cambio. Creo que sí. Creo que sí. Está mal. Ahorita está mal la tendencia de, claro, está en etapa 4, ¿no? ¿Hasta dónde se puede caer? Quizás hasta acá, ¿no? 85 quizás. 85 es posible, ¿no? Sigue en caída. Un valor tan sólido, ¿no? Intercorp, intercorp, ¿no? Intercorp. Intercorp. A ver, a ver, un momento. Intercorp. Ya. NICE, acá está. Esto cotiza en Estados Unidos y cotiza en Perú, ¿no? Vamos a ver Perú, ¿sí? Etapa, a ver, tiro los precios. Etapa 4, ¿no? Velas semanales, etapa 4. Es una gran alternativa, señores, ¿no? va a escuchar en los analistas, ¿no? Hay que comprar. Ese valor hay que comprar, porque mi valor fundamental dice tanto, ¿no? Esto está en etapa 4, amigos. Está en etapa 4. ¿No? Edicor, ¿no? Intercorp. Está cayendo, ¿no? Véndalo. Cambia, cambia ese valor. Igualito, la misma sugerencia, ¿no? Vende este valor, compre a Apple, Macros, Amazon, Nvidia. Pero, creo que sí, les estoy dando valores, cuatro valores de altísima calidad. Etapa 4. Cuenta es por sectores también, ¿no? Esto, igual que Credit Core, está mal, ¿no? Está mal ahorita. Y mire, mismo punto, ¿no? Vio todo lo subido. IFS, igual que Credit Core, el punto inicial. ¿Sí? Esta noche está aprendiendo bastante, amigo. Claro que sí, amigos, están aprendiendo bastante. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí están, llegaron los gráficos. Perfecto. Gracias, estimado Cristian. Estimado Cristian. Insur, ¿no? Insur. Insur. Insur I1, ¿no? Así es. Insur I1. Acá está Stock Lima. Retiro igual los precios y dejo la media, ¿no? Bueno, está sin tendencia, ¿no? Pongo los precios. En techo, ¿no? Y justo en esta línea donde han puesto, ¿no? 1,76 aproximadamente. Este valor está al mismo precio de hace, desde el año 2018 y el año 2015, ¿no? Igual, salir de este valor. Igual, amigos, como les digo, ¿no? Este año 2021, el 2021, son las elecciones en Perú. Ah, y estos valores, ¿no? Váyase a la Bolsa de Nueva York. ¿Sí? Ahorita, un cambio de emergencia igual. Insur venda, igual, compre Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, ¿no? Claro que sí. Miren este techo tan claro en Insur, ¿no? 1, 2, 3, 4, ah, por acá también 5 veces, ¿no? En la misma zona, ¿no? Tendencia lateral o sin tendencia se llama esto, ¿no? Esto tarde o temprano rompe hacia arriba o rompe hacia abajo, ¿no? Yo creo que más bien va, yo pienso que puede romper hacia abajo por el tema electoral, ¿no? Por eso, por eso. No, no recomiendo a Misur, no. Evali, Grandina, Nio, a carambas. Evali, ¿no? Evali, Evali, Lima. Guau. ¿Y qué les puedo decir? En etapa 4, ¿no? Es momento de compra y no de la capitalización de este valor, miren, vamos a dar una mirada. Valor Evali, ¿no? A carambas empresas Evali. Evali, ¿no? ¿Dónde está Evali, Evali, Evali. Capitalización, 73 millones de dólares. 73 millones de dólares. Acá, ¿no? Micro. Micro. Es una empresa pequeña. Es una empresa micro. Volatilidad es alta, ¿no? Evali. Pongo los precios. ¿Qué se puede esperar de este valor, ¿no? Si usted tiene este valor, es que lo haya comprado por estas zonas, quizás, 80 centavos, 70 centavos, o sea, 9 centavos, ¿no? Caballero, ¿no? Mantenerlo nomás. Porque está casi cero, ¿no? Caballero. Aguantó toda esta caída desde 2018, ¿no? Para esperar la subida, porque sí, efectivamente, cuando sube, acaba una subida de 20 centavos a 1.25, ¿no? O sea, seis veces, 500% en cuestión de dos años. Esperar nomás. Es acerca cero, ¿no? Centavos. Eso pasa con ese tipo de empresas pequeñas, ¿no? Una empresa de 70 millones de dólares es una empresa chica. Quita. Quitita. ¿No? Caballero, mantenga nomás qué se puede esperar, ¿no? Recupera ese dinero más adelante. Nunca más vuelve a invertir en estos valores, ¿no? Nunca más. Invierte en valores de calidad, amigos. Miren, desde el 2018, ¿cuánto ha caído el valor? Desde acá hasta acá. Desde 1.20 hasta 0.08. Si el 2018, miren, miren lo que voy a hacer. Si el 2018 se hubiera comprado Apple, insisto con Apple otra vez, ¿no? El 2018, miren, ¿a cuánto hubiera comprado el 2018? Acá, en 157 dólares y hasta 444. ¿Cuánta ganancia tendría? Tendría 162%. No tendría esta pérdida, dése cuenta, ¿no? Tendría una ganancia de 162%, pero lo que tiene es esta pérdida de acá, de 1.28 a 9 centavitos, ¿no? A ver, 1.28 agarro la calculadora, 1.28 menos 0.09 entre 1.28 es una caída de 93%, ¿no? Eso, amigos, es importantísimo, importantísimo mirar todos los mercados, ¿no? Eso se llama Asset Allocation, así se llama, mirar cómo están todos los mercados, ¿no? O sea, usted en vez de comprar Trevally, debe haber comprado Apple, Amazon o valores de la bolsa en Nueva York, ¿no? ¿Te da cuenta? Eso estamos haciendo en los talleres, amigos, ¿ah? Evitando que meta la pata, que tenga valores rentables. Métase a los talleres que empezamos el lunes, que va a aprender bastante, ¿no? Vamos a analizar sus valores. Acá todos estamos para darnos la mano, amigos. A mí me encanta hacer esto, ¿no? Para mí no es, digamos, complicado, ¿por qué? Porque solamente son los lunes de 8 a 11 de la noche. Así es. Suficiente, suficiente para poder analizar, ¿no? Claro, tengo 16 años en el mercado haciendo esto, ¿no? Haciendo esto. Bueno, mi comunidad Global Bolsa está ganando torneos internacionales, ¿no? Y estamos cada vez creciendo más. Los, los integrantes de la comunidad están rentabilizando y muy bien sus carteras, ¿no? Lo que estoy haciendo es enfatizando siempre las ganancias a medio plazo, ¿no? De alguna manera cambiando algunas mentalidades, ¿no? Que la mayoría entraba con la idea de ganar en corto plazo. Que se demostraba hasta el cansancio que en mediano y largo plazo se da a ganar bien, ¿no? Y tenemos inversionistas que están con 100%. Es la segunda vez en estos últimos 3, 4 años estamos sacando en envidia 100% de ganancia 100% de ganancia 2 veces en 3 años ¿Por qué? Que acá sí fue, ¿no? Mire. Envidia Ya. Las semanales 17, no, en 4 años desde acá fue. Se compró por acá envidia, ¿no? 132 y se vendió por acá. Cuando hubo esa ruptura, ¿no? Siempre siguiendo lo mismo, ¿no? Los mismos criterios de siempre, ¿no? La acción cae a la media de 30 semanas, ¿no? Acá tenemos un techo claro en 120 dólares, eso fue por el año 2017, ¿no? Rompe acá, rompe acá, así como hace un momento el señor Rudy Solís Laván, habló sobre N, ¿cómo era la acción? Acá la apunté. NPH, ¿no? NPH está haciendo lo mismo, ¿no? Esa ruptura. Se compró acá 140 y se dejó correr en las ganancias, ¿no? Hasta 300 dólares, ¿no? Primera vez que sacamos 100% en este valor, ¿no? En la Comunidad Global Bolsa. Y ahora estamos sacando por acá, volví a ingresar por acá y a la fecha, miren, 125%. Sí se puede, amigos, creo que sí se puede. Lo que dice Warren Buffett, ¿no? Las operaciones de corto plazo, del trading, ¿no? Dice que es una estupidez. Y eso es cierto, amigos, ¿ah? Lo que pasa, amigos, es que es un poco difícil, ¿no? Es posible, ¿no? Cuando uno empieza en bolsa, empieza haciendo trading y sin que usted se dé cuenta ya se envició. En Estados Unidos hay clínicas de desintoxicación bursátil, ojo, mucha gente confunde ser emprendedor bursátil con ser vicioso. Hay que decir las cosas claras, ¿no? Hay gente inversionistas que estarán viendo sus precios todos los días y tratan de operar todos los días. Esa no es vida, ¿no? Cosas es lo que dice el señor Warren Buffett, ¿no? La parte de su éxito es la inactividad en los valores, ¿no? Justamente él dice, ¿no? El señor Warren Buffett, la mayoría de inversionistas no puede ser capaz, ¿no? De mantenerse inactivo. Tienen que estar comprando y vendiendo valores, ¿no? Acá a ver. El trading es el nuevo emprendimiento, el señor Santos. Eso es falso, ¿no? Totalmente falso. Totalmente falso, ¿no? Lo que pasa también es cuando al inversionista se le mete una idea en la cabeza, ¿no? Entre comillas, dice. Claro, claro que sí, señor José Santos. Cuando al inversionista se le mete una idea en la cabeza, amigos, la verdad del asunto es que no se le puede sacar. No se le puede sacar esa idea de la cabeza. Muchísimas veces dije a los inversionistas, no entre en Forex, no entre en CFDs, no entre en opciones binarias, no entre, no entre. Y no hacen caso, ¿no? Porque eso también yo he aprendido del mercado, ¿no? Cuando se les mete una idea en la cabeza no se la saca nadie. Así es. Ni aún con las pérdidas y peor aún con las estafas que se están dando en Forex, CFDs y opciones binarias. Estafas, ¿no? De los mismos, de los mismos brokers, ¿no? Ya digamos, sé cómo es el mercado, cómo piensa el mercado. Tantos años también, ¿no? Esta noche hemos hecho un montón de análisis, ¿no? Ya, dentro del temario estaba esto y quiero cumplir con el temario. Evitar caídas fuertes del mercado, ¿no? Como la crisis del año 2008. Efectivamente, ¿no? Y nosotros vemos el SP500, miren. Lo que estamos diciendo es que debajo de la media de 30 semanas nosotros no podemos estar en los valores, ¿no? Claro que sí, no debemos estar. Y justamente eso sucedió, ¿no? El año 2008 de la gran caída, miren, el mercado nos sacaba por acá, ¿no? Por acá. Por acá. Que evitamos esto, ¿no? Que justamente está así, ¿no? En el cerrito, así. Está por debajo y empieza a jalar. Acá era la salida, nos evitamos justamente esta caída, ¿no? Entonces, cuando el mercado empieza a cotizar por debajo de la media, tenemos bastante cuidado, ¿no? Porque amenazan con esas grandes caídas que se han dado en la historia, ¿no? O sea, ¿estamos preparados para una caída del mercado posteriormente en el futuro? Sí, claro que sí. Supuesto que sí. Y en la comunidad Global Bolsa, acá hemos salido exitosamente, ¿no? Se cayó demasiado rápido en marzo, ¿sí? Se cayó rápidamente en marzo y hicimos este análisis buscando hacia atrás. Vamos a la conclusión de que desde el año 2000, ¿no? Acá tenemos 50, 55% y 35. No hubo esta caída de 35% excepto estas dos veces, ¿no? Entonces, pudo ser piso de mercado. Acá había piso de mercado, ¿no? Se repitió este escenario y dejamos, digamos, sacamos esas conclusiones en base un poco a la experiencia también que uno tiene en el mercado, ¿no? Pero estamos muy bien, ¿no? No hemos vendido por acá en este pánico. ¿Ustedes recuerdan cuál era el, cuáles eran los comentarios en esta zona? Se viene la noche, ¿no? Y lo curioso es que también analistas en periódicos nacionales y extranjeros decían lo mismo, ¿no? Y eso es extremo ya de opinión contraria, ¿no? Extremo de opinión contraria. Cuando el ambiente, ¿no? Se escucha mucha negatividad, es sinónimo de que va a suceder todo lo contrario. Cuando se escucha mucha positividad, se sospecha que se va a caer el mercado, ¿no? Acá fue esto, ¿no? Acá hicimos un webinario como hoy día, amigos, está. Lo tenemos en la página, la página de Global Bolsa, ahí este, miren, ahí está una sección, una sección de videos gratuitos, Global Bolsa. Justo en esta fecha, como les digo, acá en esta vela, hicimos un webinario. Acá, en esta velita, acá hicimos un webinario, el 27 de marzo, me acuerdo. ¿Sí? Y acá está, ¿no? Acá, videos gratuitos, ¿no? Videos gratuitos. Este video, me lo voy a colgar el día de mañana, acá en videos gratuitos de este webinario. Esto fue el 27, ¿no? Acá tengo una clase gratuita, análisis técnico, que dura hora y media, ¿sí? A ver dónde está el webinario del 27. ¿Dónde está? Webinario 20 de junio. 6 de junio. Acá está. Webinario 27 de marzo, como hoy día, ¿no? 27 de marzo. Acá. Ahí está, pues, ¿no? Acá está la fecha, 27 de marzo. Justamente acá decíamos lo siguiente, ¿no? Sospechamos, ¿no? Esta vela está similar a esta, la de acá. La caída que hubo a fines del 2018, ¿no? Sí. Hay que esperar paso por paso, ¿no? Primero que se supere la media de 7 semanas, se dio, luego que llega la media de 30, y en la media de 30 vamos a ser finos, dijimos, ¿no? Finos como cirujanos. Vamos a ver qué sucede. Conquitó, felizmente sucedió como esto, rebotó, y está volviendo a subir. Acá lo que estamos esperando ahora solamente es que esto apunte al alza, ¿no? Esto lo dijimos acá. Acá está, amigos, ¿sí? Ir acá a mi página de Global Bolsa, ¿sí? Acá tiene varios videos gratuitos que estoy colgando, como lo digo en los webinarios, ¿no? Acá. Y también lo voy a invitar, es la primera vez que voy a hacer esto, voy a invitar a mi Facebook, ¿no? Facebook de Global Bolsa, ¿sí? Un segundito, es así, ¿no? Este es mi Facebook personal, ¿no? Facebook personal, siempre pongo algunos videos también, Bolsa, ¿no? Algunos videos de Bolsa, algunos, alguna fecha de Webinarios, a ver, mi Facebook personal, Roberto Guadalupe, y Global Bolsa, ¿no? Global Bolsa, el fanpage, es esto, ¿no? Global Bolsa, Global Bolsa, acá. Un segundito, está un poco lento el internet esta noche. Acá está, esta es la página, esta es la página de Facebook, una fanpage de Global Bolsa, ¿sí? Bueno, esta es mi foto en el Nasdaq, ¿no? La última premiación, acá, felicitamos otra vez, una vez más al señor Miguel Ángel Zambrano, segundo lugar, torneo, la Bolsa de Valores de Nueva York, va a ser premiado en la alfombra roja de la ciudad de Nueva York, en el Nasdaq, ¿no? También va a ser entrevistado en el programa Trade, el Nasdaq, ¿no? La señora Gil Malandrino, que es una periodista reconocida, la va a entrevistar, ¿no? Felicitaciones, Miguelito, caramba, muy bien, realmente es alumno de la comunidad Global Bolsa, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, los miembros rentabilicen, ¿no? Y también, bueno, en estos torneos internacionales se entienden, ¿no? Eso es bueno, va a ser premiado en Wall Street, ¿no? En Wall Street. Sí, bueno, es una foto mía, el campeonato que gané en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? El año 2017, toqué la campana, fui el ganador por segunda vez en el reto de inversión 2017 y la primera vez en el 2009, ¿no? Acá, bueno, lo invito siempre a todos ustedes a pertenecer a mi comunidad, ¿no? Mi comunidad Global Bolsa. Entra acá a mi página web, ¿no? Y ver los requisitos, ¿no? Los requisitos, invitarles, como les digo, acá tengo Global Comunidad, ¿no? Invitarles a los webinarios, a los talleres, empezamos, perdón, el día lunes, el pasado mañana. Otra vez fuimos 50 personas, bueno, 60, 60 personas. Bueno, vamos a seguir dándole, ¿no? Pues les digo, el costo gratuito para los miembros de la comunidad Global Bolsa, ¿no? Para pertenecer a la comunidad Global Bolsa, manejamos los métodos que yo les estoy enseñando esta noche, esta noche, ¿no? ¿Sí? Tienen que adquirir el video curso que tiene un costo de 250 dólares y ingresan a todos los talleres gratis, ¿no? Este video curso, yo les doy su clave, su password al aula virtual. No solamente tiene eso, he puesto también un curso de dos horas y media, un video curso de opciones. Voy a colgar el video curso de 13 horas de full análisis técnico en Bolsa de Lima y Bolsa de Nueva York. Los miembros de la comunidad Global Bolsa me están pidiendo que haga un curso de full ETFs, ¿no? Ya me comprometí o que sí, y eso lo voy a colgar también en el aula y se los voy a dar, ¿no? Y eso no va a tener costo obviamente para los miembros de la comunidad Global Bolsa. Para los invitados, para los no miembros, sí, ¿no? Como les digo, de esa manera incentivo a mi comunidad, ¿no? Acá estamos los miembros, ¿no? Comunidad Global Bolsa, Miguelito, segundo lugar, Julio, Junior Hidalgo, tercer lugar, eso fue en noviembre del año pasado. Bueno, en mi caso, yo tuve la oportunidad de ganar dos veces en Nueva York. Acá, bueno, en la segunda vez que fui, también nos llevaron al NICE, ¿no? Esto es en el podio del NICE. Arriba está el balcón. Eso es algo muy bonito, ¿no? Bueno, acá pues comentándoles un poco acerca de la comunidad Global Bolsa, ¿no? ¿Sí? Bien, amigos, son las 11 de la noche, ¿sí? Y ya no hicimos ningún intermedio, ¿no? Caramba, se nos pasó tres horas volando. Veo que, carambas, hay más preguntas, ¿sí? Muchas más preguntas. Gracias, señores, Cristian. Realmente, lo interesante acá por los logros es que los miembros de la comunidad también están teniendo logros, ¿no? Tanto en rentabilidades verdaderas en sus carteras como también en los torneos de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y pues, quedó pendiente, estimados amigos, seguir analizando más valores, ¿no? Pero todo este valor, así como lo estamos haciendo ahorita, lo estamos haciendo ahorita, lo hacemos en los talleres del día lunes, ¿sí? Créanme que todos estos valores que ustedes están indicando, los analizamos. Porque si se dan cuenta es facilísimo analizar un valor, ¿no? No nos detenemos mucho, solamente vemos las tendencias, capitalización. Si hay otra alternativa, hacer una reestructuración de carteras, lo hacemos rapidísimo, ¿no? Amigos, son las 11 de la noche en punto, ¿sí? Sí, pues hay que darnos la mano, estimado Jorge, sí, claro que sí, a todos los emprendedores, ¿no? Lo que pasa, amigos, es que la vida está así, Para darnos la mano, ¿no? Claro, estamos en la vida para darnos la mano, ¿no? Si uno conoce algo más, está para compartirlo, ¿no? Y parte con mucho gusto, realmente, ¿no? Mucho gusto. Estimados amigos, ya no les quito más su tiempo, quedaron algunas preguntas en el camino, ¿sí? Sino que son las 11 de la noche, ¿sí? Laura lo programó para tres horas nada más, ahorita se me va a cortar, ¿sí? Bien, amigos, muchas gracias, en el taller que empieza el lunes vas a enseñar tus estrategias, supuesto, señor Lujo, supuesto, por supuesto, claro que sí, claro que sí, sí, nos vemos el día lunes, ¿sí? De 8 a 11 de la noche, primer taller. primer taller. Les vaya bien, los miembros de la comunidad Global Voice ingresan gratis, los invitados tienen un costo de 300 soles o de 87 dólares, ¿sí? Sí. Perfecto amigos, gracias a ustedes, realmente muchas gracias. Buen fin de semana, buen fin de semana amigos, hasta el día lunes, 8 p.m., 8 p.m. Gracias.